Inicie sesión en una habilidad de nivel Dios todos los días Capítulo 1 al 30 Sinopsis una vez cruzado, Lin Feng llegó a un mundo kyberpunk dominado por compañías Chagbol, mezclado con violencia callejera y una fusión de alta tecnología y bajo deseo. Active el sistema de inicio de sesión de nivel Dios al principio e ingrese a Night City como un vagabundo libre. Check-in. Habilidades perfectas para conducir vehículos Check-in. Habilidad de dominio de armas de perfección Iniciar sesión. Traje protésico perfecto de Iron Man facturación. Vehículo perfecto Reifield. Iniciar sesión. El arma perfecta el gato Y. Empresa de tableros abandonada. Grandes pandillas. Servicio de seguridad armada. Night City se quemará hasta los cimientos a partir de hoy. Entonces el nuevo rey restablece el orden. Lin Feng se despertó medio dormido y se encontró en un entorno desconocido. Estaba en el asiento del conductor de un auto usado en ruinas, con un volante y un tablero que mostraba varios datos del vehículo. ¿Por qué estoy en el coche? Lin Feng murmuró para sí mismo. De repente, su cabeza se hundió y una sensación de mareo acompañó a innumerables recuerdos que se derramaron frenéticamente en su mente. El mundo de Cyberpunk 2077, ¿estoy transmigrando? Lin Feng miró dentro del automóvil con cuidado. Incluso un automóvil usado estaba cargado con algunas partes que nunca aparecieron en la realidad. Después de suavizar la memoria en su mente, Lin Feng de repente no supo qué decir. Doom 2077 Lin Feng, por supuesto, lo sabe, no solo sabía que se tomó tres días libres en la fecha de lanzamiento, y luego eligió al vagabundo libre y libre, enojado por tres días 2077, cuando la lista de productores se incluyó al final del juego, él también vino aquí porque estaba sobrecargado de trabajo. El Lin Feng actual es el héroe V del juego 2077, y sigue siendo el titular sin hogar con el que está familiarizado. Ahora ha dejado a la familia Bacri y ahora vive solo en Badlands. Los personajes del juego y las escenas clásicas del juego pasaron por mi mente. Anuncio felicitaciones al anfitrión por cruzar y activar con éxito el sistema de inicio de sesión de nivel de Dios. Activación del sistema exitosa. Actualización diaria de check-in, ¿te registras? Una serie de sonidos de síntesis electrónica resonaron en su mente, y Lin Feng parecía tranquilo en la superficie. Iniciar sesión en el sistema. Un poco sangriento. Pero es simple y crudo, me gusta. Las comisuras de la boca de Lin Feng se levantaron. Iniciar sesión. Iniciar sesión con éxito. El anfitrión obtiene habilidades de conducción perfectas. El sonido electrónico del sistema sonó y, al mismo tiempo, se transmitieron innumerables conocimientos relevantes a la base de datos de pensamiento de Lin Feng. Solo le tomó unos segundos comprender las habilidades de conducción perfectas. Esta habilidad no es solo una simple conducción, sino que también integra el conocimiento de mantenimiento y modificación. Además de los automóviles, volar en el cielo, correr en el suelo y nadar en el agua, siempre que todos los vehículos necesiten control humano, Lin Feng puede comenzar con facilidad. ¡Qué pervertido! Lin Feng exclamó para sus adentros, ya se estaba imaginando usar su automóvil para montar esos perros de compañía estériles. Después de recuperar sus pensamientos, Lin Feng miró la cuestión del automóvil usado en el panel de visualización. El tanque de combustible se ha secado y el stock del tanque de combustible auxiliar es solo del 20%. Anuncio además del aceite insuficiente, también hay un problema con el acoplamiento de los cables al lado del motor. Si hay un ataque en cualquier momento, Lin Feng se quedará en este desierto. Lin Feng verificó su ubicación actual y apareció el mapa de proyección holográfica, que muestra automáticamente la ubicación actual y las áreas circundantes. Este automóvil roto no puede soportar Night City, reparemos un automóvil. Lin Feng murmuró para sí mismo y luego fijó su destino en un pueblo cercano. El sol salió por el este y la cálida luz dorada del sol se balanceó sobre el suelo yermo. Hay casas abandonadas y chatarra a ambos lados de la carretera, y hay más casas y basura que gente en la mala tierra. Lin Feng condujo hasta la ciudad, deambuló por un tiempo y finalmente encontró el taller de reparación del mecánico Mike. Mike estaba fumando un cigarrillo en la puerta del taller de reparación, observando como un automóvil usado con un capó arqueado se acercaba lentamente, luego se levantó y abrió la puerta enrollable del taller de reparación. Lin Feng condujo el automóvil al taller de reparación y simplemente apagó el motor, cuando escuchó a Mike Tsk Tsk con asombro y dijo, Dios mío, ¿cómo condujiste el automóvil así y volviste a conducir? Tengo prisa, solo necesitas arreglar el auto. Lin Feng dijo a la ligera, aunque él mismo puede repararlo, después de todo, no es fácil hacerlo en el sitio de otra persona. No te preocupes, lo haré. Mike se puso los guantes electrostáticos y abrió el capó para ver qué había dentro. También se sorprendió. Dios, ¿este ya es el caso? Por cierto, ¿tienes un baño aquí? Preguntó Lin Feng. Entra, está a la izquierda. Lin Feng fue al baño y simplemente se lavó la cara. Por el reflejo en el espejo, se pudo ver que Mike no comenzó a reparar el automóvil, sino que primero calculó el costo de la reparación con la tableta. Anuncio amigo, mira el auto, al menos este número. Mike le entregó la tableta a Lin Feng. Lin Feng lo tomó y vio que tenía un centavo, pero su expresión aún era tranquila. Mike, este no es el precio. ¿Precio? Mike sonrió y se sentó en el capó del auto con los brazos cruzados. ¿Eres una persona sin hogar y sabes el precio? Lo siento, este es el precio aquí. Puedes encontrar a alguien más o puedes arreglarlo tú mismo. ¿También crees que las personas sin hogar son un grupo de personas atroces? Dijo Lin Feng. Lo siento, no hablo de cuestiones filosóficas, o pagas, o tienes las herramientas tú mismo, o vas a otro lado a ver quién más repara el auto de los sin techo. Dijo Mike. Entonces déjalo ir. Lin Feng tomó una llave inglesa y esperó las palabras de Mike. Frío. Mike se hizo a un lado y dijo con interés. ¿Qué vas a hacer? Lin Feng abrió el capó con una mano, miró la unidad del motor de arco y dijo. Voy a arrancar el acoplamiento defectuoso. Habiendo dicho eso, Lin Feng aflojó algunos tornillos clave con una llave inglesa, arrancó el cable de acoplamiento desechado y volvió a conectar los cables restantes. No está mal, pero ¿cuánto durará esto? Dijo Mike. Puedes ir a Night City. Lin Feng dejó la llave inglesa y estaba a punto de agradecerle cuando alguien abrió el obturador por detrás. Mike, no recuerdo que hayas tenido invitados aquí. Se abrieron las persianas y entró un oficial de policía de un pequeño pueblo. Mike obviamente entró en pánico y rápidamente explicó. Oficial, acaba de llegar, pensé que lo saludaba. No entres en pánico, Mike. El oficial de policía agitó la mano y dijo. Es algo para discutir. Mike, gracias. En este momento tenso, Lin Feng dijo con calma gracias. La mirada del oficial de policía se desplazó hacia Lin Feng y miró a Lin Feng por un momento, ¿por qué te quedas aquí? Como puede ver, mi auto se descompuso. Dijo Lin Feng. La expresión de Mike a un lado cambió, este vagabundo realmente no puede hablar. Los ojos del oficial de policía brillaron con un toque de alegría, se acercó a Lin Feng y dijo. Mi nombre es Andrew Jones. Soy un oficial de policía en la ciudad. Deberías haber oído hablar de eso. No. Lin Feng negó con la cabeza. Anuncio E. Andrew Jones se sentó directamente sobre el capó y dijo. ¿Ha participado en la guerra? ¿Ha oído hablar de la escopeta plateada? No interesado. Lin Feng abrió la puerta del automóvil, se sentó en el automóvil e intentó encenderlo. Auge. El motor sonó, el automóvil arrancó con éxito y la visualización del vehículo mejoró mucho. Mike, que estaba a su lado, estaba confundido en este momento, ¿se está muriendo esta persona sin hogar? El oficial Andrew tiene mal genio en primer lugar, ¿no es demasiado tiempo para atreverse a provocarlo así? No parece ser muy bueno hablando, ¿verdad? Andrew Jones no se bajó del capó, pero su tono se tornó indiferente. Lo primero que hiciste cuando llegaste al pueblo fue saludarme, aunque estuvieras tomando un café, o yendo al baño. Olvídalo, no debería esperar que los perros callejeros sean educados. Andrew Jones dijo directamente. ¿A qué familia perteneces y dónde está el clan? ¿Otros? Lo hago solo. Interesante. Andrew Jones saltó del capó y se paró frente al auto. Lin Feng, que estaba sentado en el asiento del conductor, no tomó un papel tan pequeño en sus ojos, solo quería contactar a Jack Wells ahora. Entonces, Lin Feng sacó un contactor como un busca personas frente a Andrew Jones y lo conectó a la antena del automóvil. Solo se oía el sonido de la corriente eléctrica. Frente al auto, los ojos de Andrew Jones volvieron a cambiar. Este perro callejero no solo fue grosero, sino que se atrevió a sacar contrabando frente a él. Anuncio este año, la empresa administra todos los costos tecnológicos, como el uso de internet entre las personas, y debe basarse en los productos y servicios electrónicos que vende la empresa, como los productos que se modificaron mágicamente hace décadas en manos de Lin Feng. Es contrabando perro callejero, ¿sabes lo que tienes en la mano? La voz de Andrew Jones se volvió fría, posesión ilegal de contrabando, incluso se permite un tiro, por supuesto, si el perro callejero da una suma de dinero en si pides clemencia, tendrá otro efecto. Hablando de esto, lo olvidé. Lin Feng sonrió y miró a Andrew Jones, que tenía la cara azul. Necesito encontrar a alguien, pero mi antena está rota. Cuando llegué, vi una torre de radio aquí. Necesito usarla. Hablando de eso, no hay espacio para maniobrar. Andrew Jones no aceptaría que un perro callejero lo despreciara tantas veces. Se tocó la cintura y sacó una pistola. Voy a volarle la cabeza a tu perro. Andrew Jones sonrió y estuvo a punto de disparar. Lin Feng fue más rápido que él, y cuando Andrew Jones estaba a punto de apretar el gatillo, pisó el acelerador directamente al fondo. ¡Bum bum bum! El auto usado en ruinas estalló con toda su potencia. El tigre rugió y se estrelló contra Andrew Jones, quien salió volando y golpeó la barrera de la carretera. Al segundo siguiente, Lin Feng condujo una deriva de cola y golpeó a Andrew Jones nuevamente. Con un aparato ortopédico, uno no puede vivir. Anuncio cómodo. Al jugar, Lin Feng solo quería matar a este idiota directamente, pero desafortunadamente fue un poco problemático en el juego. Después de que un automóvil atropelló y mató a Andrew Jones, Lin Feng condujo directamente a la torre de radio de la ciudad. No estaba preocupado por perseguirlo ni nada. Un oficial de policía como este en un pueblo de mala tierra era un perro para la compañía, y si no activaba la orden fundamental de Night City y la compañía, la gente no se molestaría en prestarle atención. La torre de radio es el edificio más alto de la ciudad y es fácil de encontrar. Lin Feng condujo hacia el frente y miró hacia la puerta cerrada con un pie. Después de abrir la puerta de una patada, llegó a la caja de señales en el punto más alto de la torre de transmisión sin ninguna obstrucción. Después de conectar el enlace con la antena de la pequeña ciudad, Lin Feng encontró con éxito a la persona a cargo de la tecnología en la familia anterior, prometió ser la última vez y obtuvo con éxito el puesto de Jack Weiss. Después de salir de la torre de radio, Lin Feng salió de la ciudad. Después de conducir durante aproximadamente un día, cuando finalmente se puso el sol, Lin Feng llegó al punto de conexión y vio la pequeña casa en ruinas. Corbata Anand Jack Weiss está dentro. Maldita sea, tengo que ir a cultivar a los pobres, ¿y todavía me pides dinero? Tan pronto como caminó hacia la puerta, escuchó la familiar voz de regaño de Jack Weiss en la choza en ruinas. Casi. Lin Feng extendió la mano y llamó a la puerta de metal que estaba abierta. ¿Quién? Jack Weiss cortó el teléfono y cargó la pistola directamente. Esta es la aguda reacción del ex mercenario. La persona que vino a entregar. Lin Feng dijo adelante. Cuando Lin Feng entró por la puerta, vio a Jack Weiss en el sofá de la esquina. Estaba sentado en el sofá con una pistola en una mano y una caja de metal en un pie y miró a Lin Feng. ¿V? Soy yo, es realmente difícil encontrar este lugar. Lin Feng dijo una palabra y pospuso el hecho de que llegaba tarde. Jack Weiss se quedó atónito y luego dijo. El sheriff de la ciudad tiene muerte cerebral. Está bien, hagamos una confesión antes de hacer las cosas. Jack Weiss guardó su arma y extendió su gran mano para presentarse. Soy Jack Weiss, puedes llamarme Jack. Mi nombre es Lin Feng, y también soy V puedes llamarme con solo mirarlo. Lin Feng le estrechó la mano y dijo. Anuncio como NPC cuya trama es muy importante y muy buena, Lin Feng, naturalmente, puede ser franco. ¿Lin Feng? ¿El nombre de Dong Fang? Es genial. Jack Weiss elogió. Afortunadamente estás aquí, de lo contrario, pensé que me ibas a dejar bucear. El coche se descompuso en la carretera, por lo que se retrasó. Dijo Lin Feng. ¿Og, no tienes curiosidad por lo que hay dentro? Preguntó Jack Weiss. Lin Feng negó con la cabeza, naturalmente, algunos artículos de segunda mano perdieron cosas, y otros artículos de segunda mano los perdieron nuevamente. Ronda tras ronda, llegaron a ti. No necesito saberlo, tal vez pueda conseguirlo. Una buena noche de descanso. Ja 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 ja. Eres tan interesante. Jack Weiss se rió y dijo. V, deberíamos estar en el camino correcto. Cargue el auto, es seguro cruzar la frontera. Dijo Lin Feng. De acuerdo. Jack Weiss recogió la caja de hierro y salió por la puerta. Antes de conocernos, me preocupaba que no fueras confiable, pero ahora eres muy estable. Me lo tomaré como un cumplido. Lin Feng abrió el baúl y dejó que pusiera la caja de hierro adentro. ¿Están listos algunos de los materiales para el despacho? Es imprescindible. De acuerdo con lo que contactamos antes, no falta nada. Lin Feng asintió y le arrojó las llaves del auto a Jack Weiss, quien estuvo confundido por un momento. El olor de una persona sin hogar es demasiado fuerte para mí. El puesto de control fronterizo puede encontrar fallas, y nunca me he detenido aquí. Lin Feng dijo y se sentó en el asiento del pasajero. Entonces yo conduciré. Jack Weiss se sentó en el asiento del conductor y dijo con una multa garantizada. Conduzco con mucha firmeza. Te despertaré en el puesto de control fronterizo. Anuncio Lin Feng resopló y cerró los ojos. El cansancio era realmente necesario. Lo más importante era que después de pasar el puesto de control fronterizo, el perro de compañía de Wang Van definitivamente lo alcanzaría, por lo que el copiloto se convirtió en la posición de Rama. Lin Feng, despierta. Estamos aquí. No sé cuánto tiempo dormí, Jack Weiss despertó a Lin Feng y miró por la ventana del auto, estaba completamente oscuro. Lin Feng miró el tablero, eran las 3 de la mañana. No hay muchos autos en la carretera, y aún menos salen del puesto de control fronterizo. V, no es la primera vez que llevas este tipo de vida privada, ¿verdad? Jack Weiss, este anan de hierro, estaba un poco nervioso cuando se acercó. No hay problema. Lin Feng no puede revelar la noticia de que habrá un tiroteo en este momento, de lo contrario, ¿cómo puede Jack conducir bien si su mentalidad está rota? Está bien. No estoy nervioso. Jack Weiss respiró profundamente y dijo, eres un profesional y cruzar la frontera es tan fácil como comer y beber. No es un gran problema, ¿qué pasa con el chip que contiene el dinero? Dijo Lin Feng. Aquí. Jack Weiss entregó una ficha que contenía dinero. El automóvil se acercó rápidamente al puesto de control fronterizo y luego comenzó a reducir la velocidad. Por favor, conduzca su vehículo hasta el área de inspección. Un guardia fronterizo armado hizo un gesto y dirigió el vehículo a un área específica. Anuncio sientes en el vehículo y no se mueva, y la inspección exhaustiva comenzará de inmediato. El sonido electrónico sonó, y lo que parecían sondas de monitoreo emitieron una luz roja que escaneaba objetos especiales. ¿Por qué me siento mal? Jack Weiss volvió a ponerse nervioso. Relájate, ellos verán si estás nervioso. Lin Feng le dio una palmadita en el hombro y dijo, dame la declaración de aduanas. Jack Weiss entregó una bolsa de archivos, Lin Feng la abrió y vio el gran Loa en la lista negra. No está mal tener un Loa. Dijo Lin Feng. ¿Qué significa Loa? Jack Weiss no entendía el procedimiento de contrabando. Significa perdido al llegar, es decir, después del cruce fronterizo, todo estará perdido. Lin Feng explicó. Se solicita que el pasajero copiloto en el vehículo ayude en una investigación más profunda. Lin Feng salió del automóvil como de costumbre y luego llegó a la puerta del edificio de defensa fronteriza. Después de ingresar al edificio de defensa fronteriza, Lin Feng fue directamente a la puerta de embarque y puso una pistola sobre la mesa. El oficial de registro miró a Lin Feng. Este caballero, vaya a la sala de interrogatorios no. 2. Lin Feng entró en la sala de interrogatorios número 2. La habitación no era muy grande. La única fuente de luz estaba concentrada en el medio, colocada sobre una mesa larga y dos sillas. El guardia fronterizo a cargo de la investigación miró a Lin Feng y dijo. Por favor, tome asiento aquí. Documento. Lin Feng se sentó y entregó el documento negro. El guardia fronterizo primero encendió un cigarrillo para sí mismo y, sin leer el contenido, dijo. ¿Qué hay en el auto? Todo está escrito en el documento. Dijo Lin Feng. El guardia fronterizo soltó una botanada de humo y sonrió. No te hice más preguntas, así que no respondas tonterías. El proceso de cuestionamiento general es de dónde viene y hacia dónde va, y por supuesto también hay cartas que no siguen la rutina, como ahora. ¿Qué hay en el auto? Dijo el guardia fronterizo en un tono serio. Lin Feng no entró en pánico, lo miró directamente a los ojos y dijo lentamente. Señor, creo que debería echar un vistazo y encontrar algo bueno. Anunció cuando el guardia fronterizo vio esto, miró el documento. En el entresuelo del documento, vio un chip especial. Tostos. El guardia fronterizo se incorporó y su tono y actitud cambiaron visualmente. Muy bien, no tiene ningún problema, le deseo un buen viaje, señor. El dinero puede hacer funcionar el molino, y en 2077 también. Lin Feng salió de la sala de interrogatorios y devolvió su pistola al mostrador de registro. Justo cuando estaba a punto de irse, lo detuvieron. Por favor, espere un momento, señor. La persona en la sala de registro dijo. La persona en la sala de interrogatorios no. Dos acaba de darte una puntuación, diciendo que eres una buena persona. Dale las gracias de mi parte. Dijo Lin Feng, pero sospechó por un tiempo. No había ninguna historia de que te detuvieran aquí cuando jugabas antes. La persona en la sala de registro sonrió, miró la pistola de Lin Feng y dijo. Este caballero, no creo que su tipo sea particularmente poderoso. Lin Feng sonrió tontamente. Sí, pero ¿qué puedo hacer? También quiero armas de primera categoría, pero desafortunadamente los productos de la compañía son demasiado caros para comprar. Señor, los productos de la empresa son realmente caros, pero no es solo la empresa la que tiene productos aquí. La persona en la sala de registro continuó. Por lo general, los conductores que tienen una buena calificación en nuestras inspecciones de la patrulla fronteriza tienen una bonificación, es decir, pueden comprar algo de energía a un precio bajo. El tipo grande es en defensa propia, ¿lo necesitas? Señor. Lin Feng entiende que este tipo está tratando de vendérselo a sí mismo. Es irónico decir que Bang Bang Company posee armas militares y, en general, las armas que se pueden obtener no solo son bienes de la empresa, sino que también se contrabandearon hace décadas. Anunció Lin Feng salió del edificio de la guardia fronteriza y rápidamente regresó con el copiloto. ¿Cómo es la situación de Lin Feng? Preguntó Jack Wells con preocupación. Date prisa y aléjate de este lugar. Dijo Lin Feng. Adiós, no me quedaré si me das el dinero. Jack Wells inició el fuego y se alejó del puesto de control fronterizo. Después del cruce oficial, las preocupaciones de Jack Wells en el camino desaparecieron. Es un gran hermano, este puede ganar mucho dinero y también puedes compartir mucho dinero. Lin Feng solo sonrió, un lagarto roto podría ser útil para que la compañía estudie biotecnología, pero si no puede encontrar un comprador que lo rompa en sus manos, será desagradable para estofado. Jack Wells habló sobre las montañas mientras conducía, diciendo que la pasó bien en Night City, conoció a mucha gente buena y conoció a muchas chicas calientes. Lin Feng, que conocía bien a Jack Wells, naturalmente no creía en el comportamiento de pintar pasteles de este tipo. Din. Iniciar sesión actualizar, ¿te registras? El aviso del sistema Sonoy Lin Feng quedó atónito. Parecía que la hora de check-in coincidía con el primer día, y los check-ins posteriores también se activarían a las 3.30 de la mañana. Registrarse. Iniciar sesión con éxito. El anfitrión ha obtenido habilidades perfectas con las armas de fuego. El uso y la experiencia de todas las armas y armas de fuego están integrados en la base de conocimientos de Lin Feng. Al mismo tiempo, también se integran el mantenimiento y la modificación de las armas de fuego, además de las armas de fuego ordinarias, incluso las armas militares más avanzadas y las armas protésicas. Por no mencionar. Anuncio buen material. Lin Feng suspiró y estaba a punto de comenzar una pelea con el perro de la compañía, que ahora era mucho más seguro. El automóvil conduce por la carretera y la vista de la ciudad nocturna como un espejismo se puede ver a través de la ventana. Lin Feng, pronto iremos a Night City, que es el lugar soñado de todos. Jack Wells miró a Lin Feng con una expresión solemne mientras conducía. ¿Qué pasa? Jack, solo conduce, no te detengas. Cuando Lin Feng terminó de hablar, vio una bifurcación en el camino y varios vehículos especiales cruzaban el medio del camino. Detengan el vehículo de adelante inmediatamente. Mierda. Jack Wells ahora sabía por qué, y rápidamente giró el volante y corrió en la otra dirección. Al ver que el vehículo no estaba cooperando, el automóvil de Wang Van también lo alcanzó de inmediato. Los artículos que transportaste pertenecen a los activos de la empresa y se sospecha que son de contrabando. Finalmente, una advertencia, detén el vehículo. Sin decir una palabra, Lin Feng se asomó por la ventana del automóvil y sacó la escopeta que compró en el puesto de control fronterizo. Carga a la bala, apunta el arma, aprieta el gatillo. Auge. Jack Wells está en estado de colapso. Un segundo, todavía estaba imaginando que sería genial después de terminar su trabajo y obtener dinero, pero en este segundo fue perseguido por el perro de la compañía en la lluvia de balas. V, ¿qué está pasando? ¿No dijiste que no habría ningún problema? Entonces, ¿qué está pasando ahora? En comparación con el pánico de Jack Wells, Lin Feng dijo con calma. Es muy simple, nos vendieron y el puesto de control fronterizo se comió nuestra tarifa de bonificación y luego informó que la compañía se comió la recompensa de la compañía. Maldita sea. Estos bastardos que no hacen nada con el dinero. Jack Wells rugió y palmeó el volante. Jack, cálmate. Lin Feng tranquilizó. V, no puedo calmarme. Estoy siendo perseguido por el perro de la compañía. Si no tengo cuidado, iré directamente hacia el oeste. ¿Cómo puedo calmarme? Regañar. Lin Feng hizo un puchero, y después de dejar atrás un buen viaje, se asomó por la ventana del auto nuevamente. La compañía tiene muchos autos esta vez, y los han estado persiguiendo. Anuncio debido al intercambio de disparos, los agentes de la compañía también dispararon por la ventanilla del automóvil, tratando de forzar la parada del vehículo de enfrente. Lin Feng asoma la ventana del automóvil, levanta la mano para disparar e incluso guarda el proceso de apuntar. Auge. En el momento en que sonó el disparo, Lin Feng se retractó por detrás. La rueda delantera de un vehículo de la compañía que estaba detrás explotó directamente, y el automóvil perdió el control y se precipitó a la cuneta. V, tu puntería, Jack Wells había dejado de gritar, vio todo el proceso de disparo de Lin Feng en el reflector. Cargando balas en el auto, sacando el cuerpo y levantando el arma para disparar, cuando la gente regresa, el auto de la empresa es inútil. Jack Wells, un ex mercenario, sabe lo que significa este tipo de puntería. Sin suficientes guerras y vidas humanas, tal puntería no se puede alimentar. Jack, todos tienen un secreto. Lin Feng resopló, naturalmente no filtraría el sistema. Es cierto que todo el mundo tiene un secreto. Jack Wells se sintió, no tan irritable como antes. Condujo hábilmente el automóvil para esquivar a izquierda y derecha, evitando una gran cantidad de balas perdidas. Las balas resonaron contra el cuerpo, pero ninguno de los trenes motrices fue alcanzado. V, ¿qué vas a hacer? Dijo Jack Wells. Aplasta al perro de compañía. Lin Feng dijo a la ligera, y luego disparó por la ventana del auto nuevamente. Auge. Anuncio sonaron disparos y se desguazó otro vehículo de la empresa. Jack Wells dijo con ojos ardientes. Está bien. Entonces aplasta a estos perros de compañía. La empresa está por encima de todas las cabezas, se hace cargo de la vida de todas las personas y utiliza el sistema empresarial para regular a todos. Se puede decir que cualquier hombre con un huevo no puede soportar el cadáver andante de la empresa. Jack Wells admiró la fuerza y la calma de Lin Feng. Y así comienza un tira y afloja. El obviamente mejor vehículo de la compañía a cargo de la persecución no podría atrapar un auto de segunda mano. Era obvio que tan pronto como apareciera la persona en el automóvil, volcaría un automóvil. Con el tiempo, los vehículos de la compañía no se han atrevido a perseguir. No se puede alcanzar, no se puede vencer. Si lo publicas en el pasado, es un delivery de comida. Todos los automóviles y todas las personas son propiedad de la empresa, por lo que todas las pérdidas han superado el valor de los bienes mismos. Después de un tiempo, la compañía detuvo por completo la persecución. Es genial. No he sido tan genial en mucho tiempo. Jack Wells bailaba de emoción en el camino. Era la primera vez que experimentaba una caída tan grande para la empresa. V, eres demasiado fuerte. Anuncio esta vez, las personas y las armas de la compañía no son las más avanzadas, así que tengo suerte. A Lin Feng no le importaba demasiado. V, no tienes que ser tan arrogante. Jack Wells dijo. He estado en Night City durante mucho tiempo y hay muy pocas personas como tú. Cree, hermano, puedes hacerte un nombre y convertirte en una leyenda. Hablemos de eso, las leyendas de Night City están todas reunidas en el cementerio. El coche se dirigió a un almacén abandonado. Jack Wells salió del auto y abrió la cajuela, pero el contenido adentro estaba intacto. Gracias a Dios, todo está bien. Jack Wells suspiró. Lin Feng salió del auto y dijo directamente. Ya está en la frontera ahora. Dame el dinero y lo resolveremos. Oh. Jack Wells se sintió avergonzado de repente. A decir verdad, V, me temo que no tengo dinero para mí. ¿Juegas al baile de las hadas conmigo? Lin Feng bajó la voz deliberadamente para ver la reacción de Jack. V, Lin Feng, no te emociones. Jack Wells inmediatamente comenzó a jugar trucos. No soy un moroso, siempre que le dé esto a mi cliente, puedo compartir el dinero con usted. Jack, no necesito esta comisión, pero tienes que prometerme una cosa. ¿Qué dijiste? Jack Wells sospecha que escuchó mal, no quiere esta comisión, solo promete una cosa. Escuchaste bien, no necesito el dinero, solo prometeme una cosa. Dijo Lin Feng. No seas tan problemático. Jack Wells le dio unas palmaditas en el hombro a Lin Feng con una gran mano y se rió a carcajadas. V, tú y yo tenemos mucha razón. Puedes venir a Night City si tienes algo. Soy muy real a mis amigos. Lin Feng no habló. Jack Wells miró a Lin Feng con una cara seria y no pudo decir. ¿Hablas en serio? ¿Estoy bromeando? Lin Feng respondió. O me das el dinero ahora, o no quiero el dinero y me prometes algo. Jack Wells es una persona de carne y hueso en el juego, leal a sus amigos y un raro buen amigo en el frío mundo Cyberpunk. Se sacrificó en la trama original para capturar la misión de la reliquia. Ahora que Lin Feng ha llegado, lo que digas cambiará el final de la muerte de Tayanan. V, no entiendo muy bien. Jack Wells se rascó la nuca. Anuncio no voy a jugar el drama de ídolos favorito de tu madre contigo, elige si o no. Lin Feng dijo rápidamente. Jack Wells se sorprendió. ¿Qué tipo de dinero tiene ahora? Pero mirando a este simple V, todo está a su gusto, y él también es una persona simple, por lo que simplemente no se molesta tanto, está bien, te prometo una cosa. Está bien, en cuanto a qué prometer, te lo diré más tarde, no te hará daño. Dijo Lin Feng. No importa, todos en Night City saben que Jack hará lo que yo diga. Jack Wells se encogió de hombros y miró la caja de hierro en el maletero. V, ¿por qué no vemos lo que hay en la caja? ¿Cómo se vería la expresión de su comprador si viera que el servicio de mensajería se abrió antes de que llegara? FK compradores, vendedores, intermediarios, lo más importante en Night City es la gente que compra cosas. Jack Wells se rió y regañó a sus grandes manos sobre la caja de hierro y dijo. Casi morimos por esta cosa. ¿Ves lo que pasó? Hoy, es de Wild Boat Company. Jack Wells miró más de cerca y se estremeció. Lin Feng regañó al cobarde y dijo. ¿Qué pasa con los bienes estériles, tienes miedo? Tengo miedo de una pelota. Dijo Jack Wells, ingresando la contraseña y abriendo la caja. Se abrió la tapa de la caja, y sólo los productos de alta gama tendrían el aire acondicionado de mantenimiento fresco usado a baja presión y rociado. El humo blanco se disipó y dentro y hacía una lagartija verde y viva. Este pequeño debería ser de las Islas Little Andrés. Jack Wells agarró la lagartija en su mano y dijo. Este pequeño parecía haberse extinguido hace más de 30 años, y ahora es así. Es simplemente increíble, esta vez podemos ganar mucho dinero. Lin Feng se abrazó a sus brazos y dijo. Date prisa y entrega el artículo al comprador. Se acabó. Anuncio no te preocupes por eso. Jack Wells volvió a poner la lagartija en la caja y dijo. V, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a volver a buscar a tu familia? Lin Feng negó con la cabeza, dejé a la familia y estoy trabajando solo. Entonces, ¿quieres ir a Night City? Jack Wells preguntó por segunda vez. Siempre he tenido buen ojo para las personas y seremos buenos socios. Entonces vamos. Night City es una metrópolis próspera, con innumerables personas que ingresan cada segundo de cada día. Todos consideran la ciudad de la noche como la ciudad de los sueños, la ciudad de la libertad. De hecho, bajo el control del consorcio corporativo, a todos se les han asignado roles. El valor es algo superior a la vida y la muerte. Al amanecer, el cielo está brillante. Lin Feng y Jack Wells llegaron a Night City. Aunque han jugado en el juego, una Night City absolutamente real no se puede restaurar con los llamados efectos especiales. Night City se extiende en todas las direcciones, y no existe el llamado muro de la ciudad. Anuncio luego de ingresar al casco urbano, entrará completamente en el ámbito de control de la empresa. Caminando en la ciudad de noche, encontrarás que esto y el exterior son dos mundos. Los imponentes edificios industriales, las carreteras serpenteantes en el suelo, los autos voladores que aparecen en el aire de vez en cuando y los omnipresentes anuncios de proyección holográfica. Por supuesto, esto es sólo el 20% de la ciudad nocturna, la verdadera ciudad nocturna es la noche. El automóvil se dirigió al área de Watson, que es donde se mezclaban las pandillas civiles de Night City y donde vivía Jack Wells. V, ya he saludado al propietario. La habitación en la que vives está justo abajo de la mía. Puedes vivir tranquilo. No tienes que preocuparte por el alquiler, el agua y la electricidad. En el ascensor, juró Jack Wells. Lin Fen no se negó. Confiscó el dinero de Jack Wells. El dinero que trajo de la familia Bucle ya se había gastado en escopetas en el camino. Pronto, el ascensor se detuvo en el piso 23. V, que tengas una buena noche de sueño, te mostraré un trago por la noche y te mostraré la belleza de Night City. Lin Fen salió del ascensor y claramente sintió una sensación de separación. El ascensor está bien iluminado y limpio, y la pantalla de visualización es de muy alta definición. La voz del anfitrión que presenta los nuevos productos tecnológicos de la compañía en cuotas también es muy fuerte. Después de salir del ascensor, lo que me llamó la atención fue el corredor poco iluminado y lleno de gente. Las luces tenues se deben a cortocircuitos en los equipos de iluminación, y las aglomeraciones se deben simplemente a que hay demasiada gente. En el mundo de 2077, varias tecnologías están muy desarrolladas, especialmente la tecnología de prótesis se ha llevado a la cuarta generación. La modificación de la prótesis combinada con el cuerpo humano es tan común como un aro de oreja. Además de las prótesis, también existen varios órganos artificiales. Se puede decir que mientras tengas dinero, no puedes morir. Como una ciudad súper grande con una alta concentración, Night City tiene muchas personas que entran, muchas personas que se van y muchas personas que desaparecen todos los días. Pero la única constante es el animado aquí. Los pasillos están llenos de gente mezclada, algunos en cuclillas en un rincón para fumar, algunos reunidos en grupos de 3 o 5 para presumir. La piel de la pared se ha caído y se ha filtrado por la pared fea, y hay gotas de agua en las esquinas y ratones que pasan de vez en cuando. El aire estaba lleno del olor a humo y el olor acre del mal perfume. Anuncio también hay muchas mujeres aquí, cada una con labios rojos llameantes vistiendo disfraces cortos y exagerados, y guiñando un ojo a todos de vez en cuando. Chico guapo, ¿quieres ser feliz? Soy barato. Mientras Lin Fen caminaba, una mujer con un rostro modificado la saludó y movió la lengua mientras hablaba. Una cosa que decir, Lin Fen piensa que la prótesis mecánica de Cyberpunk es buena, pero solo se limita a equipos y peleas, como este tipo de impotencia para saludar a la cara. Después de salir de la multitud mixta, Lin Fen llegó a una casa al final. Coloque la palma de la mano en el área de reconocimiento de la huella de la palma y comience a escanear. Identificación biométrica aprobada, bienvenido a casa. La puerta se abrió, Lin Fen entró y el equipo doméstico inteligente en el interior comenzó a funcionar de inmediato. El anfitrión puede irse a casa y la temperatura interior se ajusta a una temperatura constante de 26 grados. La fuente de luz se enciende y la lámpara fluorescente se reconoce automáticamente. Hace buen tiempo hoy, se han abierto las cortinas. La pantalla se enciende y los programas de entrevistas 054 se activan automáticamente. El alquiler está totalmente automatizado. Lin Fen miró la habitación y, efectivamente, era mucho más realista que los efectos especiales más altos del juego. Lin Fen entró en la habitación. El área no es grande, pero está limpia. Anuncio el paisaje en el piso 23 también es bueno, puedes ver los rieles del cielo y algunos autos de lujo volando, y también puedes ver letreros de neón durante el día. Fui al baño, me di una ducha breve y me acosté. En este sueño, Lin Fen durmió de día a noche. No no no. Sonó el teléfono y Lin Fen abrió los ojos en la cama. Recordatorio de llamada. Jack Lin Fen presionó para responder. Oye, Lin Fen, ¿estás despierto? ¿Todavía recuerdas lo que vamos a hacer? La voz de Jack Wells en el teléfono sonaba muy feliz. Debería ser que el lagarto tuvo éxito y se hizo rico. Beber. Lin Fen se levantó de la cama y caminó hacia el baño para lavarse. Dios, acabas de despertarte, así quédate prisa, ya estoy en el garaje de abajo, y las chicas de Night City no pueden esperar. Jack Wells instó y colgó el teléfono. Lin Fen se duchó, se cambió de ropa en el guardarropa y salió. En el garaje subterráneo, Jack Wells se sentó en el asiento del conductor y balanceó su cuerpo al ritmo del ritmo. Al ver que Lin Fen se acercaba, saludó. V, por aquí. Anuncio Lin Fen caminó hacia el frente, el automóvil había sido reparado, los agujeros de bala en el cuerpo habían sido reparados e incluso la pintura había sido cambiada a un negro resistente. V, ¿cómo te va? Jack Wells dijo con algo de crédito. Aunque no quieres comisiones, pero hermano, no puedo hacer cosas como comer solo, el auto ha sido reparado y las partes internas están todas reemplazadas. No está mal. Lin Fen asintió y dijo. ¿A dónde ir después? En la trama del juego, después de ingresar a Night City, la perspectiva se reduce a medio año después, y el carroñero se enfrenta en Japan Street. Pero mirándolo ahora, Lin Fen necesita comenzar de nuevo paso a paso, pero no importa, es más interesante. Por supuesto que es el lugar más interesante para ir a Night City. Jack Wells vendió una relación. Lo entenderás cuando llegues allí. El automóvil salió del garaje subterráneo a la calle y se mostró el 80% restante de la ciudad de día y de noche. Hay más gente de noche que de día, y todo tipo de vehículos circulan por las calles, yendo y viniendo bajo las enormes luces de neón de la ciudad. Esta es la verdadera ciudad nocturna, el lugar que contiene todo y lo exprime todo. V, si te quedas por mucho tiempo, te darás cuenta de que este lugar es así. Jack Wells miró a Lin Fen y se rió de la noche fuera de la ventana. No es lo mismo. Lin Fen dijo. Si se incendía toda la ciudad, la ciudad renacerá con nueva vitalidad y orden. Toda la ciudad fue incendiada, dándole nueva vitalidad y orden. Jack Wells pensó después de un rato y sintió que le hervía la sangre. Maldita sea. Esto es jodidamente genial. En este momento, Jack no sabía que las palabras de Lin Fen se harían realidad en el futuro. Por supuesto, esta es una historia posterior. El coche dio la vuelta en la carretera y llegó a una zona residencial complicada. Esta es la verdadera esencia de Night City, que es completamente diferente de los lugares limpios y deshabitados de la calle. Es una atmósfera llena de vida, comúnmente conocida como con los pies en la tierra. El auto pronto se dirigió a Lizzie Bar. El letrero de Lizzie Bar es un letrero de neón con forma humana muy reconocible. Las dos personas que observan la escena en la puerta también son bellezas bien vestidas, por supuesto, con la premisa de ignorar la parte de transformación. Oye. Buenas noches, dos hermosas damas. Jack Wells saludó con mucha naturalidad. Jacobo. Las dos mujeres vieron que el viejo conocido también saludó cara a cara a Jack Wells, y luego sus ojos se dirigieron a Lin Fen. Jack, ¿por qué este chico guapo nunca te ha traído? Uno de ellos preguntó, luciendo muy interesado en Lin Fen. Anuncio Lin Fen es realmente guapo. Se parece mucho al actor de Hong Kong Wu Yan Fu. En 2077, que fue transformado por Ren Ren Kiber, un chico guapo tan natural es realmente llamativo. Ja ja ja, su nombre es V, es mi buen hermano. Jack Wells tomó a Lin Fen y lo presentó. Los ojos de las dos mujeres vagaron alrededor de Lin Fen por un momento antes de sonreír. Lo recordamos, de nada, V. Entra y diviértete. Las dos mujeres se apartaron del camino. Hablemos más tarde. Jack Wells llevó a Lin Fen al bar Liz y dijo, ¿De qué estoy hablando? Estoy muy ocupado en Night City, conozco a muchas chicas, solo las dos en la puerta parecen estar interesadas en ti, siempre y cuando como si queréis, podéis pasar la noche juntos, o incluso juntos, Lin Fen tosió y dijo, deja de hablar de esto y bebe un bar. Jack Wells dijo como si te entendiera, eres del este, te gustan las expresiones sutiles, lo entiendo. Lin Fen no puede quejarse, ¿entiendes? Es solo que no me interesa el tipo de modificación que afecta la belleza. Si se trata de bellezas normales, Lin Fen puede dejarlas cantar y conquistar. Entrar en el Liz Bar es como entrar en otro mundo, con música ensordecedora soplando en tu cara. El bar es un sistema de membresía. Con el liderazgo de Jack, Lin Fen puede entrar naturalmente. Hay guardias de seguridad con trajes negros por todas partes, para mantener el orden en el bar, y evitar que personas antiestéticas causen problemas. Anuncio los dos encontraron una cabina, y pudieron ver a muchas chicas calientes, bailando bailes sexys en el escenario, y la ropa en sus cuerpos se volvió cada vez menos, a medida que el ritmo se balanceaba. Muchas personas en la pista de baile, también lideran el baile personal. El Liz Bar es de hecho un lugar interesante, el alcohol que adormece los nervios, la música ensordecedora, y los espectáculos que inducen a la lujuria, realmente pueden alejar a la gente del ajetreado caos. V, brinda por nuestra amistad. Jack Weiss sirvió dos copas de vino. Lin Fen brindó por sus copas y se las bebió todas. Ja ja ja, bienvenido a Night City. Dijo Jack Weiss. Lin Fen puso los ojos en blanco y dijo, mis oídos se están poniendo callos cuando escucho esto. Es diferente. Jack Weiss dijo, tengo el presentimiento de que podemos hacer algo grandioso juntos. Lin Fen era demasiado perezoso para escuchar el comportamiento repetidor de Jack, por lo que le pidió directamente al mesero dos botellas de vino más. Después de abrir las zapas de las dos botellas, le empujó una botella a Jack Weiss. Deja de hablar, vamos. ¿Sabes cuánto alcohol hay en esta botella? Jack Weiss estaba atónito. Entonces, ¿todavía vas? Lin Fen agarró una botella de vino y la tocó, y luego la sopló directamente. Está bien. Te acompañaré hasta el final. Anuncio Jack Weiss también estaba infectado y también recogió la botella y la sopló directamente. Después de beber, mi estado de ánimo mejoró mucho al instante. Ja ja ja. V, eres la primera persona que siento en mi corazón, y me siento como una madre. Los adjetivos de Jack Weiss siempre han sido malos, ¿y tú, nuevo amigo? Ok. Lin Fen dijo que la historia principal ya estaba familiarizada con muchos personajes al principio, y ahora no está mal repasarla paso a paso. Ir. Jack Weiss se levantó y abrió el camino, mientras que Lin Fen lo siguió. Jack Weiss llevó a Lin Fen directamente al baxtaje de Lizzy Bar. El portero no lo detuvo después de ver el rostro familiar, y los dos pudieron ingresar al piso del sótano. El piso del sótano está vacío, pero todavía lleno de servidores, computadoras y equipos electrónicos. Hay un banco de trabajo cerca de la pared, y frente al banco de trabajo hay una figura esbelta. Jack, ¿no te dije que no vinieras abajo? Una bonita voz sonó. Judy, estoy aquí para presentarte a un nuevo amigo. Jack, no necesito nuevos amigos, ¿sabes? Mientras hablaba, Judy se quitó el equipo especial utilizado para la edición de Meuduo, ¿terminaste de ver la película en bruto que te di la última vez? Tos. El sonrojado Jack Weiss defendió. Judy, ¿realmente es bueno para ti revelar la privacidad de los invitados de esta manera? ¿No trajiste gente también sin mi permiso? Es parejo. Judy se dio la vuelta desde la silla y se sorprendió un poco cuando vio a Lin Fen. Permítame presentar. Jack Weiss dijo. Este es mi buen hermano V también puede llamarse Lin Fen, Lin Fen es el mejor editor de super sueños. Judy en Night City. Judy Álvarez, dijo Judy, Jack, tu amigo es guapo, ¿quieres ser una super estrella de ensueño? Judy, ¿te equivocas? Jack Weiss se rió, V es un maestro, y sus habilidades y puntería son muy buenas. ¿La cuarta generación de justicia? Al escuchar la descripción de Jack y observar la apariencia de Lin Fen, no hay alambre de metal para la transformación protésica, Judy también tiene un juicio. Anuncio las primeras tres generaciones de tecnología protésica dejarán rastros en las partes modificadas, y solo la cuarta generación no puede lograr ningún rastro. No es el cuerpo protésico de cuarta generación, es puramente natural. Lin Fen corrigió. Una rara sonrisa apareció en el rostro de Judy, Jack, tu amigo es muy interesante, hablemos de eso, ven a mí y no tengas nada más que Chaomen. Estamos aquí para esto. Jack Weiss dijo. Las llamadas experiencias Meuduo más perfectas en Night City son basura, y solo aquí es lo mejor. No cobraré menos por tus cumplidos. Judy dijo impasible. ¿Están jugando juntos o separados? No tengo que hacerlo. Jack Weiss agitó la mano y dijo. Es principalmente para experimentar con nube. Lin Fen no es ajeno a la experiencia Chaomen. Meuduo no es un duendecillo, es la forma de entretenimiento más popular de Night City. Es transferir la experiencia de otros a través de grabación digital desde un dispositivo fijo al sistema nervioso del espectador, para que el usuario pueda experimentar y registrar completamente toda la experiencia, los sentimientos internos, el pensamiento y la memoria del espectador. Verdadera restauración. ¿Qué tipo te gusta? Judy preguntó. Explique de antemano que hay muy pocos productos normales aquí, la mayoría de ellos son Black Super Dreams. La producción de Chaomen es generalmente producida por grandes empresas. Irónicamente, la compañía casi usa las reglas del hierro y la sangre para gobernar Night City, pero la producción de Chaomen está más cerca de ser más alta y hay pocos elementos de sangre y violencia. Anuncio Black Super Dream es más como las 18 cosas prohibidas a su vez, sangre, violencia, pornografía y un desafío a los sentidos como un truco. Judy, V es un tipo realmente duro. Ayer, mientras lo perseguían los perros de la compañía, se basó en una escopeta para volar cuatro o cinco autos bajo la lluvia de balas. Al menos una docena de perros de la compañía murieron. Jack Weir si miró las cosas regulares en el estante. Este es mi hermano, puedes hacer algo exquisito. Judy recogió un chip en el banco de trabajo y dijo. Este es el último producto despiadado. La trama aproximada es arrojar a 100 personas al mismo tiempo a una isla desesperada llena de varias armas y armas de fuego. La isla tiene contracciones de gas venenoso, excepto por todos ustedes son enemigos, y solo aquellos que viven hasta el final pueden salvarse, ¿verdad? Como editora de Super Sueños Negros, Judy lanzará algunos productos nuevos de vez en cuando, y luego los pondrá lentamente para que la gente los disfrute. Esta pieza de isla desesperada es actualmente el super sueño negro más difícil en manos de Judy, y nadie lo ha experimentado nunca. Inténtalo. Lin Feng dijo y se acostó solo. Casi se rió a carcajadas en su corazón, ¿no es esta isla desesperada solo comiendo pollo? Si no es por presumir de juegos FPS, no hay Lin Feng que no pueda vencerlo, especialmente cuando come pollo, es un buen artillero. Acostado en la posición de la experiencia Chaomen, Lin Feng está listo. Después de que Judy insertó el chip de isla desesperada en el host, le entregó a Lin Feng un dispositivo de super sueño como un auricular. Este super sueño, incluso si no llegué al final, si hubo alguna molestia durante el proceso, inmediatamente hablé, dijo Judy. Anuncio no hay problema. Dijo Lin Feng. Judy presiona el botón de inicio y comienza la experiencia Meudu. Con un fuerte destello de luz, Lin Feng entró en un estado de sueño y cargó oficialmente en Chaomen Isla desesperada. En Chaomen, Lin Feng es un soldado sentado en la cabina de un avión de transporte militar, junto a él hay 99 soldados inexpresivos. Llegué a la isla, por favor salta en paracaídas. Sonó la transmisión del avión, se abrió la puerta de la cabina y entró una fuerte corriente de aire que voló la ropa de todos. En el momento en que la puerta de la cabina se abrió por completo, Lin Feng salió corriendo con un paso vigoroso, recogió el equipo de aterrizaje y salió corriendo de la cabina por primera vez. En el exterior, Judy y Jack pueden ver a Meudu en acción. Judy se sobresaltó cuando vio a Lin Feng saltar por primera vez. Isla muerta. Un super sueño negro que ni siquiera la productora Judy logró llegar al final. Después de ser experimentado por Lin Feng, la situación dio un giro de 180 grados. Ahora Judy mira la pantalla de experiencia de vuelta por Lin Feng y se sorprende. Sin palabras. Maldición. ¿Es esta la isla de la masacre? Jack Ways, que había visto la grandeza de Lin Feng en el costado, todavía no pudo evitar maldecir. Sabía que Lin Feng era un idiota, pero nunca pensó que podría ser tan idiota. En la imagen, Lin Feng voló directamente a la base militar en la ubicación más difícil de Isla Desesperada después de lanzarse en paracaídas. Después de aterrizar en la base militar, Lin Feng mató directamente al enemigo que aterrizó junto con sus habilidades de combate. Su velocidad es muy rápida. Solo toma 10 segundos viajar a través de una casa. En 10 segundos, Lin Feng puede obtener y reemplazar el mejor equipo. Ballesta de arma fría, barra de hierro, pistola, UCI, M416, A47, 98K, hay diferentes armas en las manos de Lin Feng, es decir, enseñanza de matanza de armas. Disparo a muerte, sin munición. Después de abandonar la base militar, Lin Feng asesinó al menos a 20 personas. Con la reducción del círculo de veneno, el automóvil de Lin Feng cambió su ruta. Ya sea que se trate de un francotirador en la ladera de una colina a miles de millas de distancia, o de un automóvil que salta y un arma cara a cara en el área de viviendas, es extremadamente suave como la seda. Anuncio al final, cuando estaba con la última persona, tiró el arma y lo mató con una sartén, pronto, la experiencia Black Super Dragon de Desperate Island termina. Otra luz fuerte brilló frente a los ojos de Lin Feng. Se despertó del estado de sueño y luego vio a Judy mirándolo fijamente. Judy estaba tan cerca que Lin Feng incluso podía oler la fragancia en su cuerpo. ¿Qué pasa? ¿No podría ser asesinada la última persona? Preguntó Lin Feng. No puedo creerlo. Judy retrocedió unos pasos y se mantuvo a distancia. Realmente no has tenido un trasplante de prótesis, de lo contrario habría pensado que no era una persona real sino un robot de combate. V, eres tan increíble. Jack Weiss se rió y dijo. Realmente disfrutamos viéndolo afuera. Mi experiencia de juego también es buena, gracias. Lin Feng se levantó y estaba a punto de irse con Jack Weiss. Espera un momento, dijo Judy. Judy, no aceptaré el crédito, así que iré a la recepción para verificar. Jack Weiss se rió. No estoy diciendo esto, te estoy diciendo que esperes. Judy miró a Lin Feng y dijo. V, ¿estás interesado en dejarme una llamada? Lin Feng sospecha que escuchó mal. En la trama original, Judy es genial y hermosa, pero el problema es que es lesbiana y no puede ser atacada. La comunicación con los hombres es muy fría y ahora pide su propio número. Judy, ¿no escuché mal? Jack Weiss se congeló y dijo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y no tengo tu número. V está aquí por primera vez. Deja de tomar suplementos para el cerebro, de todos modos, estás aquí para ver pornografía y quiero su información de contacto para otros fines. Dijo Judy. Anuncio cuando Judy pidió un número de teléfono, no había precedentes de este hombre en toda la ciudad nocturna, y Lin Feng, quien fue el primero, naturalmente no se negaría. Este es mi número. Lin Feng transmitió su número de contacto. Replicar. Después de que Judy se hizo cargo, se dio la vuelta y puso su mente en el banco de trabajo. V, has dado un gran paso para convertirte en una leyenda. Nadie en Night City hace que Judy tome la iniciativa de pedir información de contacto. Después de dejar el Liz Bar, la boca de Jack Weiss nunca se detuvo. Jack, hablemos de negocios, ¿qué puedo hacer? Preguntó Lin Feng. Lin Feng ahora no tiene dinero. Si no encuentra algunos mandados que hacer, solo puede beber el viento del noroeste en casa. Le estás preguntando a la persona correcta. Jack Weiss dijo. Si está haciendo un recado, porque interceptamos los productos de la compañía Wang Van, necesitamos un período de enfriamiento para ser discretos, pero todavía hay mucho dinero para ganar en Night City. Puerta. Puedes golpear. Jack Weiss lanzó algunos golpes al aire y luego hizo un gesto de girar el volante. Y la carrera de motos en las tierras baldías del páramo, deberías estar familiarizado con ella. Entonces vamos a correr una motocicleta. Lin Feng dijo que, con las habilidades que tiene ahora, es lo más seguro para correr. Simplemente va a haber un juego con un buen pozo de premios en estos días. Lo tengo muy claro y todo depende de mí. Jack Weiss se palmeó el pecho y dijo. Está bien, vamos a jugar. Anuncio después de regresar a la residencia, Lin Feng no pudo dormir. ¿Cómo puedes ir a una carrera de moto sin una moto? Pensando en esto, Lin Feng se levantó de la cama. Consigue la locomotora y cómprala o agárrala. Lin Feng ni siquiera tiene dinero para pan ahora, es imposible comprarlo y hay un problema para agarrarlo. Ahora está inmerso en el mundo de 2077, y todavía está en la etapa de principiante al principio. Sin una prótesis fuerte y armas, no puede comerse las armas de la policía. Actualización de inicio de sesión, ¿te registras? Cuando Lin Feng parecía triste, se actualizó el inicio de sesión. Registrarse. Iniciar sesión con éxito. El anfitrión ha obtenido la habilidad de camuflaje perfecta. El sonido electrónico sonó y la habilidad de camuflaje perfecto se fusionó con la base de conocimientos. Esta habilidad de camuflaje es un ajuste biológico pasivo, e incluso puede ajustar las características biológicas y la temperatura corporal de Lin Feng al mínimo, incluso las imágenes térmicas no pueden escanearlas. Un destello de luz brilló en los ojos de Lin Feng. Realmente se quedó dormido con las almohadas. Gracias and la de CT3X, depende de ti. Oja Faisan CT3X. Las mejores locomotoras en 2077 son fabricadas por el grupo Bangba junto con varios proveedores importantes. Es increíblemente rápido, elegante y aerodinámicamente propulsado por un potente motor. En perfecto estado, el conductor debe decorar la prótesis para mejorar la capacidad de reacción, de lo contrario la velocidad puede ser demasiado rápida y puede morir directamente en la carretera. El auto también es caro y amado por las pandillas. Especialmente la pandilla garra de tigre. Lin Feng simplemente limpió, no despertó a Jack y salió solo del distrito de Watson. En Night City, varias fuerzas son intrincadas, y las compañías y grupos son el techo para controlar todo. Sobre el terreno, hay siete bandas, cada una de las cuales tiene su propio territorio regional. La hoja de Faisan de hierba CT3X que Lin Feng quiere está ubicada en el área de Happen Town que conduce al centro de Night City en el distrito de Watson. Happen City incluye Kabukicho, Little Chinatown y otras áreas. Es un buen lugar para divertirse en Night City, y también es el sitio de Tijerklaugan. Media hora después, Lin Feng ingresó oficialmente al área de Happen Town. Ni siquiera hay necesidad de buscar la fortaleza de Tijerklaugan. Donde haya tiros y peleas, habrá pandillas. Lin Feng condujo durante algunas vueltas cuando se encontró con un fuerte disparo en la intersección más adelante. Tijerklaugan estaba peleando con otro grupo de personas. Anuncio después de mover el automóvil un poco hacia atrás y configurar el piloto automático para irse a casa, Lin Feng salió silenciosamente del automóvil. Con la habilidad de camuflaje perfecta activada, Lin Feng caminó por la calle con luces de neón, mezclándose completamente con el paisaje circundante. La batalla en la calle más adelante fue feroz, con ambos bandos luchando por el campamento. Tijerklaugan está a la izquierda, ya que la mayoría de los miembros de Tijerklaugan están vestidos como samuráis, con sus cabezas de samurái, katana cinética y tatuajes brillantes como señas de identidad. En la lluvia de balas, los dos bandos quedaron atónitos al no encontrar que un tercero había entrado en el campo de batalla. Lin Feng tocó en silencio la parte posterior de Tijerklaugan. Si hubiera una granada altamente explosiva en este momento, podría matar a todas las personas frente a él al mismo tiempo. Sin embargo, Lin Feng vino a robar el auto, y pronto vio una hoja de Faisan CT-3X estacionada en la esquina, con dos cuchillos samuráis de energía cinética de repuesto colgando del auto. Además, también hay algunos muñones y brazos rotos en el suelo. Es muy común que las pandillas se enfrenten cuerpo a cuerpo con los muertos. Cuando pasó Lin Feng, vio muchos cadáveres, y los ojos protésicos ópticos o algunos materiales en ellos todavía estaban intactos. En sus huesos, los genes de las personas sin hogar estaban a punto de moverse, y Lin Feng los guardó de inmediato. Incluso si no lo trasplantara, podría venderlo por dinero. Después de tomar la lana que se puede romper, Lin Feng se montó en la hoja de Faisan de hierba CT-3X y tiró el acelerador, el sonido rugiente fue completamente suprimido por los disparos. Andando en bicicleta, Lin Feng no regresó directamente al distrito de Watson, pero encontró un paso elevado a la velocidad más rápida. En el agujero del puente oscuro, Lin Feng se sintió aliviado después de desmontar el posicionamiento GPS y la identificación biométrica de la locomotora. Hasta ahora, esta locomotora es suya. Anuncio silencio toda la noche. Al día siguiente, Lin Feng estaba jugando con algunas piezas de repuesto de las armas en su propia sala de armas. Con su tecnología actual, siempre que tenga suficientes materiales para armas de fuego, puede armar un arma poderosa. Aquí está la ventaja del dominio perfecto de las armas. Alerta de llamada. Jack Weissola Jack. Lin Feng detuvo lo que estaba haciendo. Buenas tardes, V, la carrera de locomotoras de la que hablaste ayer tiene algunas cejas, ¿quieres ir a jugar a Badlands? Sonó la voz de Jack Weiss. Está bien, nos vemos abajo en 20 minutos. En el garaje subterráneo, cuando Lin Feng bajó, vio a Jack Weiss sentado en una locomotora negra y pesada. Quizás solo un tipo tan grande puede soportar el gran tamaño de Jack Weiss. V. Jack Weiss agitó la mano y miró a Lin Feng y de repente pensó en algo. Roto, mi cerebro de cerdo, no esperaba que no tuvieras locomotora. Lin Feng, una persona sin hogar que trabaja sola y no quiere comisiones, ¿tiene un centavo? ¿Quién dijo que no? Cuando Lin Feng dijo eso, presionó el chip de arranque del FEA Sandblad de CT3X. Anuncio boom boom boom. El volumen violento sonó, y una locomotora roja salió lentamente del oscuro espacio de estacionamiento. Cuando Jack Weiss lo vio claramente, se quedó estupefacto de inmediato. Joder. Hoja de Faisan de hierba CT3X. V, ¿cómo lo conseguiste? Secreto. Lin Feng sonrió misteriosamente, se subió a la motocicleta e insertó el chip de arranque. Maldición. Jack Weiss volvió a exclamar. Escuché que la pandilla japonesa Strip Tiger Klau luchó con la gente ayer, pero después de la pelea, el líder de la hoja de Faisan de hierba CT3X desapareció, e incluso los asesinados por Tiger Klau gan. Los ojos protésicos ópticos y los materiales en el cuerpo humano también se han ido. V tú lo hiciste. Clave baja. Lin Feng dijo a la ligera. Ja ja ja. Lin Feng, los vagabundos son realmente increíbles. Deja de decir tonterías, vamos. Lin Feng dijo y salió del garaje subterráneo. Después de que Lin Feng y Jack Weiss abandonaron el distrito de Watson, fueron directamente al borde de Night City. Las dos locomotoras corrían alocadamente por la carretera, sus motores rugían y se deslizaban entre el tráfico como flechas disparadas por las cuerdas. Pronto, los dos abandonaron la ciudad de Night City y llegaron a Badland. Las carreras de locomotoras también se llaman carreras de páramos. Conduce una locomotora o un vehículo tototerreno para experimentar la velocidad y la pasión más puras en las tierras baldías. Este tipo de espectáculo sólo se puede experimentar en Badlands. Los conductores de rover que persiguen la velocidad y la pasión a menudo llegan a un acuerdo para ir a una tribu y luego asistir al próximo espectáculo. No hay umbral, sólo pague para registrarse, y Ying Family se lleva todos los bonos. Jack Weiss, un sabelotodo en Night City, naturalmente puede encontrar donde hay una coincidencia. Lin Feng y Jack abandonaron Night City y condujeron hacia el sur durante otras dos horas. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, llegaron al lugar de la carrera de motos. El sonido ensordecedor de la recarga y el rugido de la locomotora al pisar el acelerador se escuchaban a lo lejos. V, ¿lo sientes? Jack Weiss cerró los ojos y abrió los brazos, esto es libertad. Es una libertad de pedos, date prisa e inscríbete. Lin Feng instó. Anuncio una nueva ronda de competencia, está a punto de comenzar de nuevo. Hay 10 lugares en total. Todavía quedan 2 lugares. La carrera está llena. ¿Hay algún guerrero que quiera venir a jugar? La voz del vagabundo que preside la carrera de locomotoras resuena por el altavoz inferior. Yo voy. Jack Weiss salió bruscamente de la multitud, se dirigió directamente al anfitrión y le preguntó, ¿cuánto cuesta la cuota de inscripción? Una persona, 10.000 euros, la multitud huye y la familia Iin se queda con todo el dinero, explicó el presentador. Las personas sin hogar han estado buscando la libertad toda su vida. Para realizar tales concursos, ni siquiera cobran tarifas y no saben qué esperar. Jack Weiss sacó 20.000 euros en efectivo directamente de la bolsa y los puso sobre el mesa, tenemos dos personas. Las personas sin hogar solo aceptaron efectivo, y después de confirmar que era genuino, el anfitrión puso el dinero en la caja y dijo, retire la barricada y deje que los dos guerreros entren a la arena. Se retiró la barricada y, tan pronto como entraron Lin Feng y Jack Weiss, se vieron rodeados por imágenes de fuego, y su vista estaba más en Lin Feng. La razón, por supuesto, es la hoja de faisan de hierba CT3X debajo de la entrepierna de Lin Feng. V, parece que eres muy popular. Jack Weiss junto a él bromeó. Están interesados en mi coche. Lin Feng dijo en voz baja. Jack, no hay reglas para la carrera de moto sin hogar. Es inútil atacar y morir en la carretera. Mostraré los aspectos más destacados más tarde. Jack Weiss asintió y dijo. Es mejor que estas personas no se metan conmigo, de lo contrario no podrán comer ni caminar. Como antiguo mercenario, no hay necesidad de preocuparse por la fuerza de Jack. Lin Feng se volvió para mirar las otras locomotoras en este partido. Anuncio cuando esos tipos miraron la hoja de faisan de hierba CT3X de Lin Feng, querían matar a Lin Feng y tomarla para ellos. Cuando Lin Feng miró a estas personas, vio a una persona inesperada inesperadamente. Panama Palmer. Las cejas de espada de Lin Feng se fruncieron. Fundamentalmente, ni Parnam Palmer aparecerá en este punto. Porque la línea principal del juego 2077 solo comenzó medio año después. ¿Será por el cruce que sutilmente cambió algo? ¿Son los juegos algo más que juegos? Me temo que esa es la única manera de explicarlo. Diez automovilistas están en su lugar. La cuenta regresiva de 10 segundos para la carrera. El altavoz inferior hizo un sonido de cuenta regresiva, lo que también sacó a Lin Feng de sus pensamientos. 10 locomotoras ya han puesto en marcha la locomotora, y el rugido del tubo de escape de la locomotora ha encendido las llamas en el corazón de todos. Todos están esperando el último segundo. Auge. Una ráfaga de balas de escopeta golpeó el cielo, lo que cuenta como 0 segundos. Casi al mismo tiempo, todas las locomotoras apretaron el acelerador. Anuncio boom boom boom. La locomotora rugió y salió corriendo, y desapareció a 10 metros de distancia en un abrir y cerrar de ojos. Recién comenzando, Lin Feng llegó a la cima con el rendimiento superior de Grasfe a Sandblad de CT3X. Pero otros no son vegetarianos, y no hay muchas personas sin hogar que puedan pagar las carreras de motos. Todos los vagabundos asequibles tienen habilidades de modificación de primera mano, por lo que algunas locomotoras no se ven muy bien en el exterior, pero el núcleo es muy feroz. Gradualmente, algunas locomotoras comenzaron a alcanzar lentamente la velocidad de Lin Feng. A la izquierda de Lin Feng hay una cabeza de gallo. Después de que la cabeza del gallo igualó la velocidad de Lin Feng, sacó la cadena en el lugar y se inclinó con intenciones maliciosas. Carreras de motos, todas las consecuencias son bajo su propio riesgo. Cualquier error a superalta velocidad podría provocar un accidente automovilístico. Obviamente, Ross Teread quería cometer un error con Lin Feng. Incluso el CT3X de la placa estéril es un componente de material superior. Sigue siendo demasiado llamativo. La cabeza de gallo sostuvo la cadena con una mano y dio vueltas en el aire. Mientras se acercara a la distancia correcta, no dudaría en derribar a Lin Feng. El mundo de 2077 es tan absurdo. Si participas en una carrera de motos, serás atacado porque la moto es demasiado buena. La razón por la que lo hacen es simplemente porque les gusta tu motocicleta y luego quieren agarrarla. En cuanto a la vida personal, ¿a quién le importa? La cabeza del gallo se acerca cada vez más y sus colmillos se han filtrado. De repente, la cabeza de gallo se giró hacia Lin Feng con la cadena. Lin Feng soltó la mano que sostenía el acelerador y la locomotora de alta velocidad se detuvo. Debido a esta operación, la cadena fue barrida directamente. Ross Teread se sorprendió por la reacción de Lin Feng e inmediatamente le dio a Lin Feng un segundo tiro. Es una pena que Lin Feng no le dé una segunda oportunidad. La hoja de faisan de hierba CT3X se inclinó hacia la cabeza del gallo, Lin Feng se levantó ligeramente y pateó la cabeza del gallo directamente en la cara. La cabeza del gallo se manejaba originalmente con una mano y la mitad del cuerpo estaba ligeramente torcida. Al ser pateado en la cara por Lin Feng, el centro de gravedad se perdió por completo y toda la persona salió volando de la locomotora. Bajarse del coche a super alta velocidad, no muerto ni medio inhabilitado. La locomotora que perdió a su conductor golpeó una roca al costado del camino y se convirtió en un montón de chatarra. Después de aplastar una motocicleta, Lin Feng se sentó nuevamente, ustedes no saben dónde beber leche cuando conducen una motocicleta violenta. Lin Feng miró el espejo retrovisor de la motocicleta y descubrió que Jack Ways detrás de él no parecía muy bueno. Anuncio esos tipos estaban mirando a Lin Feng y Jack Ways. Jack Ways conducía una locomotora pesada. Él no fue primero, solo vino a correr y jugar. Es una pena que esos asquerosos vagabundos también parecen haberse encaprichado con las partes de las locomotoras pesadas. Césped. Jack Ways no pudo soportar la perturbación y estalló en un lenguaje obsceno. Bastardos, deténganse para pelear. Los dos motociclistas, al lado de Jack Ways, venían y golpeaban a Jack de vez en cuando. Las locomotoras de servicio pesado son muy estables y no hay posibilidad de que se vuelquen. Pero si la tocas de repente, la pesada locomotora seguirá balanceándose de un lado a otro. A muy alta velocidad, una pequeña piedra puede provocar un vuelco. Sobre todo en el tramo de carretera con muchos obstáculos en mal terreno, si no tienes cuidado acabarás con un coche sobre una casa destaltalada. Esto es asesinato intencional. Jack Ways nunca ha sufrido tal humillación durante tantos años. Chuletas de perro. Jack Ways embistió enojado hacia el tipo de la derecha, un movimiento que estaba justo en los brazos de esos tipos. El motociclista de la izquierda se sacó una espina parpadeante del ejército de los brazos y se inclinó hacia Jack. Mientras Jack luchaba con el motociclista de la derecha, el motociclista de la izquierda levantó su espina militar y estuvo a punto de apuñalar a Jack Ways en la espalda. Anuncio boom boom boom. Justo a tiempo. Sonó un rugido de motocicleta enojado, y Lin Fen se dio la vuelta desde el frente y regresó con la máxima potencia. En un abrir y cerrar de ojos, Lin Fen, que conducía la potencia máxima del Grasfea Sandblad de CT3X, se acercó al motociclista con una espina militar. Mirando a Lin Fen, quien de repente se volvió desde el frente, el ciclista quedó atónito. Al segundo siguiente, Lin Fen arrebató la espina en la mano del conductor de la motocicleta y luego la golpeó nuevamente en el cuello del conductor de la motocicleta. El cuello penetró directamente y brotó mucha sangre. Antes de que se cayera de la locomotora, el tipo murió. Entre rayo y pedernal. De Lin Fen se apresuró a agarrar al ejército y a apuñalar y matar a todos en un segundo. Jack Ways escuchó el movimiento detrás de él, y cuando miró hacia atrás, vio esta escena, y de inmediato se volvió inteligente. Si Lin Fen no hubiera llegado en el último minuto, esta espina del ejército se habría perforado a sí mismo. El enojado Jack no se contuvo y se estrelló contra el tipo de la derecha a toda velocidad. Una locomotora con un plan fallido no puede correr más rápido que una locomotora pesada enojada, siempre y cuando sea acorralada gradualmente y luego golpee un árbol. Después de un tiempo, Lin Fen lo copió desde atrás y dijo. Jack, ¿estás bien? V, te lo debo una vez. Jack Ways dijo muy serio. Anuncio no hables demasiado, corramos juntos, el que venga lo dejará ir al oeste. Lin Fen dijo con saña. Está realmente enojado. ¿Cómo pudo morir Ty Annan Jack aquí? No mucho después de la salida, tres de las diez locomotoras colgaron. Quizás fue porque la escena en la que Lin Fen se dio la vuelta para matar fue tan impactante que los otros conductores no se atrevieron a acercarse demasiado en la segunda mitad de la carrera. En la etapa de cruce final, Pan Ann ganó el primer lugar, Lin Fen y Jack Ways pasaron el segundo y el tercero. De acuerdo con las reglas del juego, el primer lugar se llevó todo el dinero. Es una pérdida, todo es culpa de esos bastardos. Jack Ways maldijo y maldijo en una mezcla de idiomas extranjeros. Tú, hijo de puta, realmente no eres nada. V obviamente puedes ganar, y si ganas, te llevarás 100,000 euros. Sopa. Jack, cálmate. Lin Fen lo consoló. No estoy reconciliado. Jack Ways se hace cosquillas en los dientes con odio. El pato cocido vuela antes de llegar a la boca. Está bien, todavía hay mucho dinero esperando que ganes, vamos. Lin Fen se subió al CT3X y saludó. A Jack Ways suspiró y solo pudo darse por vencido. Justo cuando los dos estaban a punto de irse, Pan Ann, el campeón de la carrera de motos, se quitó el casco y dijo desde la distancia. Los dos de allí, esperen un minuto. Lin Fen miró hacia atrás a la hoja de Faisan de hierba CT3X y vio a Pan Ann quitándose el casco. Para ser justos, Fran Ann es una mujer de muy buen gusto. La parte superior del cuerpo lleva un chaleco de cuero de motociclista y la parte inferior del cuerpo lleva vaqueros. El forro interior es naturalmente vanguardista y audaz agua de piscina muerta de color amarillo verdoso, y la piel saludable de color trigo en la cintura que se avecina es aún más tentadora. Chica caliente. Jack Ways enderezó la cintura y se enderezó el cuello, tratando de parecer más enérgico. Belleza, détenos, ¿quieres tomar una copa conmigo? Pan Ann se saltó la invitación de Jack Ways, pero miró directamente a Lin Fen y dijo. El juego de ahora no era un juego oficial, los métodos de esos tipos son realmente sucios, deberían ganar en circunstancias normales. Eres tú. Solía ser un vagabundo. Entiendo las reglas de las carreras de motos y respeto los resultados. Dijo Lin Fen. Pan Ann levantó las cejas, luego anudró la bolsa que contenía 100,000 euros y se la arrojó directamente a Lin Fen, no acepto una victoria como esta, tú tomas el dinero. Todos quedaron atónitos con la operación de Pan Ann, que costó 100.000 euros. No 100.000 hojas de papel en blanco. El 80% de esta carrera de motos es para el premio acumulado, y si tienes dinero, puedes vivir en Night City. Pensando en Pan Ann ganando el campeonato, simplemente tiró su dinero. La envidia es realmente envidiosa y papá tiene mucho miedo. Pensando en las acciones de Lin Fen cuando solo estaba corriendo, los otros espectadores solo podían mirar. La bolsa de dinero dibujó una parábola y cayó directamente en las manos de Lin Fen. Tu técnica no es mala. Anuncio todo es gracias al Faisan de hierba CT3X. También es un talento conducir este automóvil hasta este punto sin instalar un módulo de respuesta. Lin Fen y Pan Ann conversaron como viejos amigos que no habían visto en mucho tiempo. Después de un tiempo, algunas sonrisas aparecieron en el rostro de Pan Ann, espero tener la oportunidad de correr contigo nuevamente en el futuro. Hay una posibilidad. Dijo Lin Fen. Cuando las palabras cayeron, Pan Ann se puso el casco y se alejó de la escena. Lin Fen también saludó después de empacar el dinero. Jack, vuelve. En el camino de regreso a Night City, Jack Wells estaba completamente amargado. Jack, V, estoy seguro de que esa chica está interesada en ti. Lin Fen, ¿cuántas veces has dicho desde que salió la tribu, es tu madre una repetidora? Jack, no puedo entenderlo. Un tipo como yo se siente más seguro, ¿verdad? Incluso si te miras a la cara, eres mejor que yo. Lin Fen, parece que también conoces la brecha entre nuestras apariencias. Jack, deja de hablar de eso. Vamos a sentarnos en Lizzie más tarde. ¿Celebrar? Lin Fen se negó. Quiero irme a casa y dormir. Anuncio después de regresar al distrito de Watson, Jack Wells dijo que tenía un lugar para quedarse, mientras que Lin Fen regresó solo a su residencia. Después de tomar una ducha fría, Lin Fen se recostó en la cama. Dijo que volviera a dormir, pero Lin Fen estaba completamente dormido. También tuvo una idea sobre el encuentro con Fan Ann. En términos de línea de tiempo, la misión de rescate en Japan Street medio año después es el comienzo de la trama del juego 2077. Y este medio año se ha saltado en blanco en el juego, Lin Fen pensó que habría un desarrollo inesperado, pero cambió inesperadamente. La aparición de Pan Ann significa que es probable que la trama del juego avance o cambie. Entonces se reducirá la ventaja de la experiencia de despacho de aduanas de Lin Fen, pero será más desafiante. Después de una noche de silencio, Lin Fen naturalmente durmió hasta que se despertó al día siguiente. Después de que abrió los ojos, la casa inteligente detectó los signos del despertar biológico del dueño de la habitación y se puso a trabajar. La temperatura interior actual se ajusta a una temperatura constante de 25 grados. Las condiciones climáticas actuales son buenas para abrir automáticamente las cortinas. El agua caliente está lista y lista para usar. El monitor se enciende y 056 canales financieros se reproducen automáticamente para usted. Anuncio después de vivir unos días, Lin Fen también experimentó esta casa inteligente de primera mano, y no hay problema en usarla. El único inconveniente es que destruirá la capacidad práctica de las personas y parece un cerdo en cautiverio en la habitación. Parece que todavía tengo que encontrar a Jack para cambiar la casa. Lin Fen dijo que, después de que la novedad retrocedió, todavía sentía que era mejor ser menos inteligente. Pensando en esto, Lin Fen tomó la iniciativa de llamar a Jack Wales. V, qué coincidencia, te estaba llamando. La voz de Jack Wales en el teléfono sonó junto con el ruido de la calle. Entonces tú lo dices primero. Dijo Lin Fen. No tenías 100.000 euros para la carrera de locomotoras de ayer. Podemos hacer otra cosa. Dijo Jack Wales. Solo entonces Lin Fen recordó que cuando dividió el dinero ayer, Jack Wales no quería vivir o morir. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Soy rico, por supuesto que lo he actualizado. Jack Wales dijo. El cuerpo mortal no durará mucho en Night City. Tan pronto como escuchó esto, Lin Fen entendió. Jack Wales se va a llevar él mismo a ver al médico protésico Víctor. Está bien, nos vemos abajo. Después de reunirse en el garaje subterráneo, Lin Fen y Jack Wales chocaron en los hombros. ¿No conduces tú locomotora pesada hoy? En Night City, hay ojos electrónicos de control de velocidad en todas partes. Si el perro de la compañía está mirando el exceso de velocidad, no valdrá la pena la ganancia. Jack Wales dijo. ¿Entonces qué, trajiste el dinero? Lin Fen levantó el chip que contenía el dinero. En Night City, hay bancos por todas partes. Ya sea transfiriendo efectivo al chip de dinero o sacando el dinero del chip, siempre que se entregue la tarifa de manejo correspondiente, estarán encantados de ayudar. Jack Wales seguía conduciendo y Lin Fen estaba sentado en el asiento del pasajero. Si es un punto de referencia en Night City, también puede buscarlo y ubicarlo automáticamente, pero las personas talentosas que Jack Wales conoce están en los lugares más secretos. Aquí, el médico protésico se encontrará con Víctor y Misty. Víctor es un médico que es bueno para cambiar varios módulos protésicos, y Misty es la casera de Víctor y la novia de Tyannan Jack Wales. Anuncio en la trama del juego, después de la muerte de Jack, Misty estuvo deprimida por un tiempo, V, ¿qué estás mirando? Dijo Jack Wales. No es nada. Lin Fen se dio la vuelta y dijo con una cara seria. La mejora que dijiste fue cirugía protésica, ¿verdad? V, ¿cómo se esperaba de ti? Jack Wales ya no es un secreto. Conozco al mejor médico protésico de toda Night City, ya sea instalando una prótesis mejorada, o reemplazando piezas, o si es causado por daño a la prótesis. Enfermedad neurológica, él puede manejarlo. Lin Fen sonrió y no habló. Este Tyannan realmente no tenía nada que decirle a sus amigos. En su boca, todos eran los mejores en todos los campos. Por cierto, tomaste la iniciativa de llamarme ahora mismo, ¿qué pasa? Jack Wales preguntó después de volver a sus sentidos. Bueno, Jack, quiero vivir en otro lugar. Dijo Lin Fen. ¿Por qué? ¿Es incómodo vivir en él? ¿O ese estúpido propietario te está instando, hierba? Lo saludé y le dije que era mi hermano, y que no extrañaba su dinero. Cuando mire hacia atrás, lo abofetearé. El dinero en su cara. Jack Wales dijo indignada. No seas tan irritable, no es nada de eso. Lin Fen dijo con lágrimas en los ojos. Quería cambiar de lugar yo mismo, así que sólo quería preguntarte si había alguna manera. Si abres la boca, debes hacerlo. Incluso si quieres vivir a la cabeza de la compañía de tableros de desechos, encontraré una manera para ti, dijo Jack Wales con una sonrisa. Chad normal, la casa que quiero es del tipo primitivo, sin ningún hogar inteligente, sólo mantén el agua y la electricidad. Lin Fen declaró sus necesidades. ¿Qué? Jack Wales sospechó que había oído mal. No, V, pensé que querías una mejor sección. ¿Por qué quieres un lugar como este? Lin Fen no habló. Anunció Jack Wales entendió en segundos. Tos. Secreto. Entiendo. No te preocupes, lo averiguaré por ti cuando mire hacia atrás. Los dos conversaron mientras conducían, y pronto llegaron al lugar. Al igual que Liz y Bar, la fachada de Víctor todavía está en los callejones y callejones de las nueve curvas y las dieciocho curvas. Si no fuera por un conocido, no sería capaz de encontrarlo. Después de estacionar el auto, Jack Wales no podía esperar para correr a la recepción, oh, Misty, estás más hermosa que ayer. Deja tus tonterías, Jack, no viniste nada ayer. Misty levantó la vista y vio a Lin Fen entrando por la puerta. Introducción. Jack Wales llevó a Lin Fen a un lado y dijo. Este es mi buen hermano V que murió. También se le puede llamar Lin Fen. El nombre chino es demasiado difícil para un extranjero como Jack Wales, por lo que cuando habla con Lin Fen, Jack Wales se llama V pero al conocer gente nueva. En particular, Jack Wales presentó a las dos partes como intermediario. Incluso si fuera terco, Jack Wales insistiría en recitar el nombre chino de Lin Fen. Tienes muchos buenos hermanos que murieron, pero casi ninguno de ellos puede ser traído aquí. Misty miró a Lin Fen y dijo. Bienvenido, V. Hola, Misty, respondió Lin Fen también. Anuncio V, Misty y yo estamos hablando de algo aquí, puedes entrar sola, la primera habitación a la izquierda es la única. Jack Wales frunció el ceño e insinuó frenéticamente. Lin Fen no lo perforó y entró directamente. En la primera habitación a la izquierda, incluso la puerta está abierta, y desde afuera puedes ver a Víctor frente al banco de trabajo. Víctor se sentó en la silla, mirando el combate de boxeo que se jugaba en la pantalla y dijo sin mirar atrás. Invitados, por favor, pasen. Lin Fen entró. Ahí están los últimos tres minutos, espera un segundo. Víctor dijo. Ok. Lin Fen se paró detrás de él y vio juntos los últimos tres minutos del combate de boxeo. Después de que terminó el combate de boxeo, Víctor miró a Lin Fen, eres V, Jack me dijo que vendrías. Está en la recepción. Dijo Lin Fen. Víctor solo sonrió y luego extendió la mano. Soy Víctor Víctor, ya que Jack te trajo aquí, vayamos directo al grano. Actualización de prótesis, tratamiento neurológico, ¿cuál necesitas? Sin duda, Víctor es un médico protésico de primer nivel, aunque su lugar no es tan opulento como el de la empresa, pero su clínica protésica tiene los pies en la tierra. No será bombardeado como una empresa, y la gente comprará piezas protésicas en varios conjuntos, y no habrá tarifas adicionales. Si la persona tiene razón, Víctor le dará una copa de vino o anestesia antes del cuchillo. ¿No te has sometido a una transformación protésica? Víctor preguntó sorprendido. Fue solo cuando se acercó que descubrió que no quedaba ningún cable de metal de la cirugía protésica en Lin Fen. Como información privilegiada, Víctor, naturalmente, podía ver la tecnología protésica de cuarta generación, y estaba seguro de que Lin Fen era puramente natural. ¿Qué ocurre? Lin Fen dijo en voz baja. Empezó como vagabundo. Excepto por la interfaz del extremo cerebral en la parte posterior de su cabeza, que es necesaria para el mundo 2077, no ha sufrido ninguna modificación. No es nada, solo curiosidad. Víctor dijo. Jack Welle solía ser una leyenda en IWAR, y era muy bueno en Valentino Gann, incluso si fue un mercenario por un tiempo, era muy bueno. Pero incluso si se trata de IWAR, Valentino Gann o mercenarios, Jack rara vez me trae aquí entre estos amigos. El hecho de que pueda traerte aquí es suficiente para demostrar que eres realmente fuerte, pero lo que no esperaba es que no hayas sido transformado por un cuerpo protésico. En 2077, la cirugía protésica se ha llevado a la cuarta generación, desde la parte superior de la compañía de tableros estériles, hasta un perro salvaje en el borde de la carretera, hay rastros de transformación protésica. Para la gente común, las prótesis pueden hacer que las personas con discapacidad se pongan de pie. Para aquellos que están locos, las prótesis pueden ser poderosas armas homicidas. Para las personas mayores, las prótesis son incluso una necesidad para prolongar la vida. Se puede decir que la transformación protésica es uno de los símbolos de toda la ciudad nocturna. Sorprende que las personas que pueden ser identificadas por Jack Weiss no hayan sufrido ninguna transformación protésica. Anuncio Lin Feng dijo. Antes de llegar a Night City, era un vagabundo. El vagabundo mendigaba para ganarse la vida en las ruinas y los montones de basura de la mala tierra. Si me preguntas dónde hay basura y dónde está el depósito de petróleo, es posible que pueda responderlo, pero si JT es el indicado, realmente no hay nada que puedas hacer. 2077 3 carreras. Compañía, niño de la calle, vagabundo. Es el más difícil para las personas sin hogar acceder a prótesis o diversas tecnologías de punta, pero son relativamente gratuitos. No está mal para una persona sin hogar que busca la libertad. Víctor sonrió y dijo. Está bien, este es el final del chat, ya que no has experimentado una cirugía protésica, ¿dónde quieres hacer esta vez? ¿Conectar una prótesis óptica o agregar un brazo? El ojo protésico óptico puede escanear los datos detallados de varios elementos. Los productos avanzados también se pueden equipar con un módulo de perspectiva. En cuanto al brazo, no sólo puede mejorar la capacidad de lucha, sino también sostener armas de fuego más poderosas. Después de instalar el módulo, también puede mostrar la pérdida de balas y la dinámica cinética. Se puede decir que estas dos partes son las que la mayoría de la gente elegirá primero. Lin Feng reflexionó un momento y luego dijo. Jack, deberías tener muchas cuentas, ¿verdad? Víctor dijo mientras depuraba el equipo. Esto es entre Jack y yo, no tienes que preocuparte por eso. Pongámonos manos a la obra, ¿dónde hacer? No estés ocupado, no haré nada. Lin Feng agitó su mano. Víctor dejó de arreglar el equipo y luego regresó al lado de Lin Feng, V, soy un médico protésico, no es prudente que vengas y te diviertas conmigo. Por el tono de Víctor, parecía que estaba un poco disgustado. Víctor también fue una de las leyendas de Night City cuando era joven. Era un tipo duro de la calle de la vieja escuela, y era un hombre de principios, con el honor y el carácter que sacó del ring. Si Jack Weiss no trajo a Lin Feng, cuando dijo esto, Víctor no dudaría en despedir al invitado y poner a la persona en la lista negra. Anuncio Víctor, escúchame. Lin Feng explicó. Quiero decir que quiero pagar la deuda que ya te debe y poner el resto del dinero contigo. Cuando él venga aquí en el futuro, lo reemplazas silenciosamente con las mejores partes. Lin Feng ya lo había pensado antes de venir aquí. Con la ayuda de su propio sistema, puede llegar a la cima incluso sin cirugía protésica, pero Jack Weiss es diferente. Él no es un hombre rico. E incluso algo de envejecimiento. En la misión crítica posterior, no se quedó atrás. Entonces, la mejor manera de mantener a Jack Weiss es detener el comportamiento de Jack en un momento crítico, lo que ya se hizo con la coacción de la comisión al ingresar a Night City. Entonces el segundo paso es el más fácil. Equipa a Jack con las mejores prótesis. Después de escuchar a Lin Feng, Víctor guardó silencio por un momento, luego abrió la puerta del refrigerador y tomó una botella de vino tinto y dos vasos. Después de meter el vino en la copa y entregárselo a Lin Feng, Víctor sonrió. Parece saber por qué Jack Weiss te trajo aquí. ¿Es este el romance del vagabundo? Víctor levantó su copa. Romance de mierda, simplemente no quiero que este tipo eructe. Lin Feng levantó su copa y tocó a Víctor. Después de una copa de vino, el pequeño malentendido anterior desapareció y Víctor también miró a Lin Feng con admiración. Antes de pagar la cuenta, ¿puedo preguntar por qué hiciste esto? Víctor dejó su vaso, esta era la primera vez que le preguntaba a un invitado sobre la privacidad. Lin Feng se volvió para mirar la pantalla electrónica en el banco de trabajo, que era una grabación de un combate de boxeo. Víctor es una persona nostálgica. Además del boxeo protésico, pensó que estaba viendo algunos combates de boxeo sin armas que no estaban al día. Víctor, ¿crees que los luchadores en el ring son rivales o amigos? Anuncio Víctor no esperaba que Lin Feng planteara una pregunta tan filosófica, solo pensó por un momento y dijo. Tal vez ambos, quien sabe. Entonces trátame así con él. Interesante. Víctor no se preocupó demasiado, calculó directamente con la tableta y luego le pasó la cuenta a Lin Feng. Solicitud de amistad. Víctor Víctor Lin Feng aprobó la solicitud de amistad de Víctor y también vio la factura transmitida. Jack Weiss debe poco o nada, exactamente 50.000 euros. Lin Feng sacó el chip de dinero y lo puso sobre la mesa. Hay 100 000 euros en él, y los 50 000 euros restantes están aquí. Además, enviaré dinero de vez en cuando. Solo tienes que dárselo a Jack cada vez que te busque. Sus mejores y mejores partes servirán. También, por favor, manténlo en secreto. Después de hablar, Lin Feng se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. V, te recuerdo, puedes venir y sentarte conmigo si estás libre o no te sientes bien. Víctor ya ha expresado su actitud. Gracias. Al salir de la tienda de Víctor, Jack Weiss seguía coqueteando en la recepción. Al ver salir a Lin Fen, Jack Weiss soltó la mano de Misty como un rayo y dijo con una cara sonrojada. V, ¿terminaste? Lo dije antes, te dije que no hicieras nada. Mitis retiró la mano y se quejó de Jack. Los dos no son demasiado jóvenes y son como niños cuando están enamorados. No esperaba que el lado de V terminara tan rápido. Jack Weiss explicó con una sonrisa directa. Frente al comportamiento de los dos arrojando comida para perros de manera invisible, Lin Fen solo tenía una sonrisa avergonzada y descortés. Parece que salí en un momento inoportuno, así que no vi nada, ustedes dos deberían mezclarlo de nuevo. V, vayamos juntos. Jack Weiss también se deslizó desde la recepción y no se olvidó de despedirse de Mitis. Mitis, vamos primero. Después de salir de la clínica de Víctor, Jack Weiss sugirió ir juntos a otro lugar, pero Lin Fen se negó. Indefenso, Jack Weiss solo pudo enviar a Lin Fen de regreso a la puerta del apartamento primero. V, si me prestas tu auto, no tendrás ningún rasguño. Jack Weiss se palmeó el pecho y dijo, además, te preguntaré sobre la casa que quieres cambiar. Vete. Lin Fen lo regañó con una sonrisa y luego subió las escaleras. Jack Weiss tiene muchos amigos en Night City, y la premisa de todo esto es que aunque no esté trabajando, Jack necesita correr como un payaso en un espectáculo para conectar con los sentimientos. Después de todo, esa es la única forma de conseguir un trabajo que pague bien. Anuncio en lo que respecta a Lin Fen, a excepción de algunos NPC en la trama del juego, no necesita conocer a otros por el momento. Por supuesto, la razón principal es que no hay dinero. Los 100.000 euros donados por Pan Am ya saldaron la deuda de la OE y por Jack. Ahora que Lin Fen vuelve a ser pobre, tiene que ganar dinero. Después de regresar a casa, Lin Fen se fue directamente a la cama y se durmió. Este sueño, Lin Fen durmió toda la noche. Night es de lo que se trata Night City, despierta en la cama con Lin Fen a tiempo. La pantalla de visualización en la sala de estar también se enciende sincrónicamente y comienza a transmitir las noticias. Este es el canal de noticias de Night City, y las noticias urgentes se transmiten a continuación. Recientemente, ha habido más y más incidentes violentos en las calles de Night City, y los crímenes violentos han ocurrido con frecuencia en varias regiones. En la actualidad, la Oficina de Seguridad Armada ha estado involucrada en los incidentes violentos, y cada noche fortalecerá la seguridad en los centros de transporte en varias regiones. En las áreas urbanas japonesas, la fricción entre Tiger Cloud Gun y las pandillas regionales se ha intensificado, lo que ha afectado la vida normal de los residentes en el área. De acuerdo con las normas de gestión de la ciudad de Night City, al escuchar la transmisión de noticias, Lin Fen llegó a la sala de armas. El área de la sala de armas es bastante espaciosa, y lo que llama la atención es el banco de trabajo incrustado en la pared y la pared oscura decorada con materiales especiales. Anuncio en la pared se elevan cuadrados negros densos que son responsables del aislamiento acústico absoluto. También hay granuras para varias armas y pistolas. Por supuesto, las herramientas para reparar y ensamblar también son indispensables. Lin Fen lo miró brevemente. El propietario anterior dejó un juego completo de herramientas de mantenimiento y algunos componentes básicos de armas de fuego en la sala de armas. Sosteniendo los componentes del arma de fuego, Lin Fen ensambló rápidamente una pistola para defensa propia. Las armas en 2077 se dividen a grandes rasgos en prótesis, armas cuerpo a cuerpo, armas inteligentes, armas cinéticas, armas técnicas, granadas, complementos, accesorios, etc. Todo el montaje y desmontaje de armas debe seguir los dibujos electrónicos, pero Lin Fen tiene una función de dominio de armas perfecta, que es naturalmente familiar. Después de salir de la sala de armas, Lin Fen apagó la casa inteligente y estaba a punto de salir cuando sonó la comunicación telefónica. Caller alert. Judy Álvarez. ¿Judy? Aunque se preguntó por qué Judy lo contactó, Lin Fen aún respondió el teléfono. V, ¿estás libre? El teléfono estaba conectado, y Judy en el otro extremo dijo directamente al grano. Ya estás en casa, tienes algo que decir. Lin Fen abandonó decisivamente la idea de salir a recoger basura si estás libre, ven a Liz y Bar. Te estoy buscando en el estudio subterráneo. Anuncio está bien, estaré allí pronto. Aunque solo fue una vez con Jack Weiss, Lin Fen ya había recordado la ruta a Liz y Bar. Después de un tiempo, Lin Fen montó la hoja de faisan de hierba CT3X y llegó a Liz y Bar, que todavía era tan extravagante. Tal vez debido al saludo de Judy, Lin Fen pudo ingresar al bar sin el liderazgo de Jack Weiss y llegó al sótano. En el estudio subterráneo, Judy dijo sin mirar hacia atrás a la mesa de trabajo. V, puedes sentarte y esperarme. Lin Fen encontró un lugar para sentarse. El lugar aún estaba vacío. Solo una lámpara sobre su cabeza y algunos equipos informáticos, el instrumento de experiencia Chaomen, irradiaban luz, que no era diferente a la de hace unos días. Tres minutos después, Judy terminó el trabajo en cuestión, se dio la vuelta y dijo un poco de disculpa. V, obviamente te estoy buscando, pero aún así te pedí que me esperaras, lo siento. No importa. Lin Fen dijo. Debe ser muy urgente que vengas a mí en este momento. Judy asintió y dijo. Vine a ti, de hecho, para hablarte sobre el super sueño de ese día. ¿Hablar de super sueño? Lin Fen se quedó atónito y luego dijo. Judy, escuché malo estás bromeando de nuevo. Él, que solo había experimentado a Meuduo una vez, fue a hablar sobre este tema con el editor principal de Meuduo en Night City, que era infinitamente cercano a alguien que solo había escuchado el sonido de disparos enseñando a disparar a un pistolero. Nunca estoy bromeando. Judy susurró. Desperate Island es un Black Super Dream especial, excepto yo y ustedes son los únicos que lo han experimentado, así que necesito hablar contigo sobre algunos problemas, es por eso que mantuve tu número. Lin Fen asintió, no era lo suficientemente narcisista como para pensar que Judy se enamoraría de él a primera vista y luego cambiaría directamente su orientación sexual. Bueno, hablemos de eso. Antes de hablar de este tema, debes conocer el concepto de Meuduo, ¿verdad? Dijo Judy. Lin Fen, he oído hablar de eso. Judy, como la única persona que ha experimentado Isla Desesperada, debes saber que Isla Desesperada es diferente de todos los demás Meuduos. Lin Fen estaba un poco aturdido y lo sintió cuando lo experimentó hace unos días. En el escenario del juego 2077, Meuduo es como una experiencia de vida alternativa. Anuncio en la película del Supersueño, el experimentador puede sentir todas las emociones, todos los cambios emocionales y todo el dolor físico del protagonista del Supersueño, lo único que no se puede cambiar es el cambio. La trama del Supersueño ha sido establecida. El experimentador solo puede experimentar la experiencia inmersiva una vez, pero no se puede cambiar. Pero Lin Fen y Isla Desesperada mató directamente a todos los pollos hace unos días, este es el cambio. Contradice completamente todas las teorías de Meuduo. Lin Fen miró el delicado rostro de Judy y se convenció cada vez más. Su propio cruce realmente desencadenó el efecto mariposa, ya sea al encontrar a Panan en una carrera de motocicletas o al Meuduo alternativo de Judy. Es diferente de lo que imaginaba. Lin Fen dijo. Escuché que Meuduo es solo para experimentar la vida de otras personas, pero parece que Desperado Isla se puede controlar. Es más como un juego de Meuduo que una película de Meuduo. El escenario de Chaomen es demasiado grande, ya que un laico Lin Fen no puede hablar palabras profesionales. Al escuchar la respuesta de Lin Fen, los hermosos ojos de Judy se iluminaron, V, tienes razón, es Meuduo. Judy ajustó su postura sentada y levantó las piernas de Erlan, Desperate Island es un nuevo intento mío. Para hacer Chaomen, además de editores de edición, también necesita un flujo constante de material. Desde algunos aspectos técnicos, no es posible restaurar la película Chaomen más realista basada en un guión. Por lo tanto, todas las películas Chaomen en el mercado son el material utilizado en la película es real. Es decir, la estrella del super sueño necesita experimentarlo personalmente como material, y luego entregárselo al editor, y finalmente es lo que experimenta el público. Anuncio la pornografía es real, el robo es real y el asesinato es real. Cuando dijo esto, Judy obviamente frunció el ceño. El super sueño era normal al principio, pero luego salió mal. Por ejemplo, en algunos lugares, hubo el tipo de super sueño que masacró a la aldea. Cuando se convirtió en el material, la super estrella de los sueños realmente mató a todo el pueblo. Aquellos que explotaron también fueron estrellas de Chaomen que volaron un edificio, y a nadie le importa la pérdida detrás de eso. Incluso algo de porno demasiado vicioso, este es el caso. Lin Feng probablemente entendió lo que quiso decir Judy. Meuduo es la medida de entretenimiento más respetada en Night City. Todos están fascinados con Meuduo. Debido a tal demanda, ha nacido una morbosa cadena de suministro de materiales. Aquellos que experimentan el super sueño están acabados. Pero aquellos que sufrieron daño cuando se volvieron materiales serán olvidados para siempre. Así que hiciste Isla Desesperada, dijo Lin Feng. En Isla Desesperada, el experimentador aún puede sentir la sangre del super sueño negro y puede matar sin sentido por dentro. Son datos. De esta manera, mientras mantenemos a Meuduo sin cambios, también podemos eliminar los pecados dejados por la producción tradicional de Meuduo. Inteligente. Judy chasqueó los dedos y dijo. Eso es todo, pero mi habilidad está limitada por mí misma, e incluso Desperate Island es un poco inmaduro, así que necesito que alguien me ayude, y esa persona eres tú. Estoy feliz de ayudar. Dijo Lin Feng. Estoy esperando tus palabras. Judy se rió, sonriendo hermosamente. Ahora los problemas de Desperate Island están todos concentrados en la segunda mitad, y solo puedo recopilar datos para resolver el problema después de ingresar a la segunda mitad. Pregunta. Anuncio pero con mi fuerza, no puedo llegar a ese momento. Judy dijo. Así que tengo que pedirte que me lleves a ese momento. Todo es simplemente cuatro palabras, lleva a tu hermana a comer pollo. No es un gran problema, deberíamos empezar ahora. Lin Feng miró el estudio y parecía que había una cama de operaciones adicional. Ahora mismo, dijo Judy. Está bien ahora, pero no se requiere que otra persona lo decure afuera para ingresar al super sueño. Lin Feng se preguntó. Él y Judy entraron. ¿Quién depurará? Estoy aquí. Sonó una voz femenina, y vi a una mujer con cabello azul corto que llevaba un abrigo morado con cuello de piel forrado con una falda cruzada sexy, torciendo su cintura regordeta y bajando las escaleras. Lin Feng volvió la cabeza y vio a Evelyn Parker, que fumaba un cigarrillo de cama y caminaba por la pasarela. El actual Lin Feng no ha hecho todos sus juicios basados en la trama del juego de 2077, por lo que no sorprende ver a Evelyn Parker aquí. ¿Quién es? Lin Feng todavía mostraba la sensación de encontrarse por primera vez. Evelyn Parker. Evelyn Parker caminó frente a Lin Feng, sus ojos eran muy agresivos, los labios de Zeus se abrieron ligeramente, dio una botanada y escupió el humo en la cara de Lin Feng. Escuché a Judy mencionarte, amigo de Jack, ¿cómo te llamas? Oh, sí, V. Evelyn Parker se rió entre dientes. Eres tan guapo, no puedo culpar a Judy por rechazar tantas de mis presentaciones. Gente. Evelyn, dijo Judy, indicando que Evelyn Parker ya casi había llegado. Está bien, mi Judy está enojada. Evelyn Parker guardó el sentimiento de agresión por un segundo y fue al equipo de cómputo para comenzar la depuración. Evelyn es así, no te preocupes. Judy susurró. No. A Lin Feng todavía le gustan mucho las mujeres maduras como Evelyn Parker. Pronto, se ajustaron los valores del equipo que ingresa a Chao Men. Anuncio cuando Lin Feng se acostó en la cama de operaciones, Evelyn Parker dijo medio en broma. Debes ayudar bien a Judy. No tienes que preocuparte por eso. Con un estallido de luz brillante, Lin Feng y Judy entraron en Chao Men de Addis Land simultáneamente. En el avión de transporte a la isla, Lin Feng y Judy iban de la mano. Judy, en super sueño, todo lo arreglo yo, ¿entiendes? Dijo Lin Feng. Está bien, dijo Judy. Todavía era la ruta de la base militar. Cuando se abrió la puerta de la cabina, Lin Feng llevó al primer grupo de Judy a recoger el equipo de aterrizaje y saltó. El siguiente paso es matar la isla. Afuera, Evelyn Parker ha estado observando la escena de los dos en Meuduo, encendió un cigarrillo nuevamente y no se dio cuenta hasta que el cigarrillo se agotó. V. Evelyn Parker recitó el nombre en silencio, como si hubiera descubierto a un tipo muy notable. Cuarenta minutos después, Lin Feng llevó a Judy a matar a toda la isla y la conciencia regresó del super sueño. V. Eso es genial. Judy dijo emocionada. Justo ahora en la isla, Judy, que estaba bajo una lluvia de balas, quería gritar. La adrenalina se dispara y la sensación de hola es la experiencia de todos. Anuncio mientras pueda ayudarte. Lin Feng le dijo que, de todos modos, era la oficina de masacres. V. Evelyn Parker gritó y luego arrojó el cigarrillo de una dama. Lin Feng tomó el cigarrillo y solo quería decir que no le gustaba fumar, pero el número de contacto de Evelyn Parker se registró automáticamente. Lin Feng. Punto 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 después de llevar a la niña a comer pollo aquí, Lin Feng estaba a punto de presumir. Judy apartó la cabeza de la mesa de trabajo y dijo. V. Es posible que tenga que molestarte mucho en el futuro. ¿Puedes venir una vez cada tres o dos días? Me temo que no. Lin Feng dijo con algo de vergüenza. ¿Por qué? Preguntó Evelyn Parker. Lin Feng no se sintió avergonzado y dijo directamente. Dos bellezas, antes de venir a Night City, era una persona sin hogar. Jack, todos saben que él es una persona que ve pornografía y paga a crédito. Puedo no vivo con dinero. Ayudar a las niñas y comer son las principales prioridades. Judy se rió entre dientes. Lo siento, V. ¿Dinero? El dinero no es un problema. Evelyn Parker sacó un chip de su pecho y lo arrojó hacia Lin Feng. Lin Feng extendió la mano para atraparlo, todavía caliente. Hay 20.000 euros en él, como recompensa. Evelyn Parker sí que es rica, y el tiro son 20.000 euros. Lin Feng no dudó, recogió el dinero, le dio las gracias en el camino y salió del Lizzy Bar. Anunció Lin Feng, que durmió lo suficiente durante el día, naturalmente no tenía sueño y condujo el Grasfe a Sandblad de CT3X para pasear por las calles de Night City. Siguiendo la excelente tradición de las personas sin hogar, donde hay una pelea, está Lin Feng. Eso es todo, las bandas que intercambiaron disparos quedaron atónitas y no pudieron averiguar a dónde fueron a parar los materiales protésicos de los heridos. El día siguiente fue un poco más tranquilo. Lin Feng dormía durante el día, iba a recoger basura por la noche y, de vez en cuando, iba al Lizzy Bar para llevar a su hermana a comer pollo. Una semana pasó rápidamente. Esa noche, Lin Feng se sentó en la cama. Parece que no me he registrado en los últimos días. Lin Feng chasqueó los labios. Recientemente, el check-in se ha actualizado todos los días. No lo logró y luego se ha acumulado ocho veces. El anfitrión actual puede elegir el check-in diario o el check-in acumulativo. El sistema tiene un nuevo mensaje, comprendió Lin Feng después de un vistazo. El registro diario es para registrar directamente las ocho recompensas, y el registro acumulativo es para recopilar los ocho tiempos de registro en uno y luego iniciar sesión. Para decirlo sin rodeos, es robar cartas. El primero es tomar la garantía y el segundo es apostar al perro. Si pierde la apuesta siete veces, apostará directamente a la leyenda dorada. Lin Feng eligió este último sin pensar. Sistema, quiero iniciar sesión de forma acumulativa. Éxito de inicio de sesión acumulado. Consigue un traje de Iron Man de Nebel Dios. Sonó el aviso del sistema y toda la información sobre el traje protésico de Iron Man y la singularidad técnica se incorporaron a la base de conocimientos de Lin Feng. Lin Feng se quedó atónito durante unos segundos, y luego las comisuras de su boca se levantaron salvajemente. Los perros de juego lo tienen todo. En realidad es un traje dorado legendario de Iron Man. Mecha es siempre el sueño de un niño, especialmente Tony Stark y Iron Man. Después de que pasó la emoción, Lin Feng buscó rápidamente la información sobre el traje protésico de Iron Man. La razón por la que esto se llama traje protésico es porque el traje protésico de Iron Man recompensado por el sistema no es un traje de batalla 100% de hierro del trabajo original de Marvel, pero hay algunas castraciones y discrepancias. Lin Feng dijo que era comprensible y luego lo leyó. La forma no es muy diferente de la marca 50, y el método de carga también se ha convertido en un tipo de cobertura de nanopartículas, que generalmente se recoge en un colgante triangular en el cofre y se puede cubrir con un doble clic. La resistencia al calor, la resistencia al frío y la resistencia a los golpes también están directamente llenas. El buceo y la invasión de nanopartículas voladoras en la escuela secundaria no son un problema. Smart Eye Freed Eye puede proporcionar todas las preguntas y respuestas de Lin Feng y la piratería inteligente totalmente automática. Esas son las partes buenas, y la castración viene después. Anuncio casi todos los métodos de ataque con armas y habilidades especiales de Mk. 50 no se han conservado, y temporalmente no pueden volar en el espacio, Lin Feng dijo que la transformación de la nanotecnología, la capacidad de lucha y la capacidad de vuelo de Mk. 50 solo pueden hacerlo caminar de lado en Night City. Aunque no es tan letal como el original, se ajusta a la configuración protésica de 2077. Los brazos, la armadura de los hombros y las pantorrillas del traje protésico de Iron Man se pueden trasplantar. En otras palabras, al igual que esos cables monomoleculares protésicos superiores en 2077, el cuchillo de Mantis y el brazo de Gorilla se pueden conectar sin problemas al traje protésico de Iron Man. Lin Feng puede usar la tecnología protésica de 2077 sin cirugía. Quemando la ciudad nocturna, el gran objetivo de establecer un nuevo orden ha dado un gran paso adelante. Después de una noche de silencio, todavía se despertó naturalmente al día siguiente. Recordatorio de llamada. Jack Ways. Jack, pensé que tenías una mujer muerta en el vientre. Lin Feng lo regañó cuando contestó el teléfono y no ha habido noticias sobre Tianan durante al menos tres días. V, tengo a Misty, así que no voy a perder el tiempo afuera. No me calumnies casualmente, o te demandaré por calumnias. Jack Ways golpeó Jajai luego. Hermano, hay dos buenas noticias que quieres. ¿Cuál escuchar primero? ¿No es este uno bueno y otro malo? Dijo Lin Feng. Anuncio no es lo mismo, solo les traje dos buenas noticias. Jack Ways dijo jeje. Entonces di algo. Esta primera es la casa por la que me pediste que te preguntara. La encontré. Es un edificio de tugurios que no ha sido decorado inteligentemente. Está muy alejado y no hay aceite ni agua. La empresa y el NCPD no están interesados en manejarlo. Hay gente vieja, débil y enferma por ahí. Así es, puedes ayudarme a bajarlo. Lin Feng estaba encantado. Después de vivir en el departamento durante casi medio mes, sintió que sus extremidades estaban a punto de degenerar y, según la experiencia, ¿cómo podrían los productos producidos por Wasteboard y otras compañías no tener la función de recopilar datos de los usuarios? Por lo tanto, es la mejor opción para cortar por completo el hogar inteligente. La segunda cosa buena. Lin Feng dijo de nuevo. La segunda cosa, es difícil de decir por teléfono. Baja. Te estaré esperando en la calle de bocadillos de abajo. Lata. Después de un breve lavado y un cambio de ropa, Lin Feng bajó las escaleras y fue directamente a la calle de bocadillos, y luego vio la figura de cintura grande de Jack sentada frente a un puesto comiendo Oden. V, ¿tienes un tazón? Dijo Jack Weiss. Anuncio puedes comerlo. Lin Feng no está interesado en este tipo de Oden que fue asesinado en segundos en comparación con el Chuan Chuan de la Dinastía Celestial. Sabes muy bien. Jack Weiss dijo mientras comía bolas de pescado. Lin Feng. Eso es algo que no has comido antes. Jack. V, ¿tienes cocina oriental en Little Chinatown? También he estado entrando y saliendo de lugares de lujo, ¿verdad? Lin Feng. La cocina oriental en Chinatown ni siquiera puede tocar la piel. Te conseguiré una comida auténtica otro día. Antes de comerla, te sugiero que remodeles tu lengua para evitar que la deliciosa comida se caiga. Jack Weiss escuchó con alegría. Entonces, espera al chef V. No lo fuerces, ¿qué es otra cosa buena? Sí, pongámonos manos a la obra. Después de comer las bolas de pescado en dos o tres, Jack Weiss abandonó el puesto después de pagar el dinero, ¿no es verdad que no he visto el final del dragón en estos días? En realidad, no fui a jugar, pero es un gran trabajo. ¿Gran trabajo? Lin Feng levantó las cejas. ¿Será que la misión de rescate de la historia principal está a punto de comenzar ahora? Así es, Okada Kazuko es quien hizo la encomienda. Jack Weiss extendió directamente dos manos. Al menos este número después de completar el asunto. Parece que tienes un buen trato con los demás. Lin Feng bromeó. Ve, ve, de todos modos, esta orden es un gran problema. Es más de cien veces más fuerte que robar el lagarto la última vez. Jack Weiss sentía viento cuando caminaba. Está hecho, puedes comunicarte con los detalles de la encomienda del intermediario. Solo notifícame cuando hagas las cosas. Dijo Lin Feng. V, eso es realmente interesante. Jack Weiss salió a la calle y llamó a un coche. En 2077, la industria de los taxis se hizo anícos. Cualquiera que tenga un automóvil conectará la información del vehículo con sus propias señales cerebrales. En cualquier rincón de la ciudad nocturna, siempre que haya una señal de red, pueden conducir automáticamente al lado del propietario. Una semana después de que Jack Weiss condujera el automóvil de segunda mano de Lin Feng, la cubierta exterior se reemplazó con un material a prueba de balas negro carbón de alta gama, que es casi el mismo que antes en la mala tierra. V, voy a salir a conocer gente. No es bueno tomar el metro, explicó un poco Jack Weiss. En los últimos días, Jack ha utilizado el automóvil de Lin Feng como medio de transporte. Anuncio Lin Feng agitó la mano y no le importó. Es solo un automóvil, solo tómalo y condúcelo. De todos modos, la hoja de hierba Faison CT3X es suficiente para viajes normales. Te he dado la ubicación exacta de esa casa, puedes ir y echar un vistazo primero. El auto se detuvo al lado, Jack Weiss le dio unas palmaditas a Lin Feng y corrió hacia el auto. Lin Feng miró la información de ubicación enviada por Jack Weiss. Era un lugar llamado Suncine Community. Estaba en la zona de Tugurios Absolutos del distrito de Watson. No había decoración elegante ni siquiera rastros de grandes empresas. Zona. Después de elegir la ubicación, Lin Feng corrió sobre la hoja de Faisan de hierba CT3X. Incluso a la velocidad de CT3X, Lin Feng condujo durante media hora antes de encontrar Suncine Community. De hecho, es demasiado remoto como dijo Jack, y el control remoto ni siquiera parece estar dentro del alcance de Night City. También hay varias casas residenciales cerca de Suncine Community, y la forma general es la de la comunidad hace más de 70 años. Lin Feng se paró en la entrada de Suncine Community, mirando las casas limpias y bien cuidadas que podrían vender un millón de unidades en una vida anterior. ¿Es realmente un barrio pobre? Quizás esta sea la brecha entre los tiempos y la cognición, porque no hay una decoración inteligente y no está incluida en el alcance de la empresa, por lo que los pobres se ven obligados. Desde el punto de vista de Lin Feng, este lugar está mucho más limpio que el apartamento en el que vivía antes. Anuncio la aparición de Lin Feng naturalmente atrajo la atención de muchas personas, y sus ojos esquivaban, especialmente cuando miraban la hoja de faisan de hierba CT3X producida por la compañía de tableros estériles junto a Lin Feng. Los pobres son el fondo indiscutible de toda la ciudad nocturna. Las personas aquí son básicamente ancianos, aquellos que no han sido destetados y aquellos que están lisiados y no pueden someterse a una cirugía protésica. Los jóvenes van a la empresa a trabajar para salvar su vida o salen a la calle para unirse a pandillas y pasar el rato. Según ellos, si quieren sobrevivir en este año, deben ir al basurero bajo la jurisdicción de Night City para ser un perro callejero. Lin Feng esperó mucho tiempo y no vio salir al propietario. Por cortesía, no entró directamente, sino que dijo en la puerta de la comunidad. Hola, ¿el propietario de Suncine Community es? Estoy aquí para alquilar una casa. Después de un rato, salió un anciano y miró a Lin Feng de arriba a abajo. Miró a Lin Feng como una persona normal y dijo, Joven, ¿estás alquilando? Lin Feng asintió y dijo, Señor propietario, ¿a qué le teme cuando se esconde a plena luz del día? El sonido del señor. Propietario dejó atónito al viejo propietario. Ha vivido durante casi 80 años y las palabras que más escucha son insultantes. No tenga miedo, no, no tenemos decoración ni equipo inteligente aquí, no pertenecemos a la jurisdicción de la empresa, y la oficina de seguridad armada no se preocupará por nosotros, y el emperador local en el distrito de Watson es un pandilla de remolinos inhumanos. El propietario dijo con una expresión amarga, Muchacho, déjame mostrarte la habitación. De acuerdo. Hay muchas habitaciones en Suncine Community, pero pocos residentes. Hay muebles antiguos como agua, luz, vas y algunas ollas arroceras y de inducción. Anuncio esto hace que Lin Feng esté muy satisfecho. Señor propietario. Lin Feng señaló el último piso de Suncine Community y dijo, Si nadie vive allí, me gustaría alquilar los tres pisos desde el techo. El antiguo propietario no podía entender por qué Lin Feng alquiló tantas habitaciones solo, pero no preguntó. No hay problema, solo alquile. No te preocupes por el alquiler, puedes poner un precio. Lin Feng dijo alegremente. Al final, Lin Feng ganó el derecho a vivir en el tercer piso de Suncine Community a un precio de 8000 euros. Después de que terminó el alquiler, Lin Feng inmediatamente se registró con sus maletas. No saludó de todos modos, así que solo le pidió a Yap que trajera algo de ropa. Después de que una persona tomó el ascensor hasta el último piso, Lin Feng se paró en la azotea, miró algunas cajas de distribución de energía cerca de la comunidad, el jefe de monitoreo antiguo y llamó directamente. El viernes, me haré cargo de todas las cámaras de vigilancia disponibles y todos los equipos de energía dentro de un radio de 2 kilómetros. Quiero conocer todas las campanas y silbatos. No hay problema, señor. Lin Feng. Incluso sin usar el traje protésico de Iron Man, Lin Feng aún puede exhalar el viernes por su propia conveniencia, lo cual es elogiado. Señor. Lin Feng, todos los dispositivos electrónicos en un radio de 2 kilómetros han sido invadidos. Tal vez necesite algunos monitores LCD de gran tamaño. Yo puedo con esto. Lin Feng dijo y bajó de la azotea a la habitación de abajo. El último piso es un gran espacio sin particiones, que es perfecto para almacenar equipos de monitoreo y el arsenal de Lin Feng. Viernes, estos tres pisos más la azotea son tu territorio, debes saber cómo hacerlo. Dijo Lin Feng. El viernes estará a su servicio. Después de establecerse más o menos, Lin Feng llamó a Judy, y los editores de Meuduo, naturalmente, sabrían dónde encontrar el mejor equipo informático. V, es extraño que puedas tomar la iniciativa de llamarme. Judy dijo medio en broma. Después de llevar a su hermana a comer pollo un par de veces, la amistad entre las dos se ha ensanchado mucho, y Judy ya no es tan fría, y todavía puede bromear un poco. Judy, ponte manos a la obra. Lin Feng dijo. Me mudaré a una nueva casa y necesito un lote de equipos informáticos. No importa si la apariencia es la mejor, ¿tienes alguna manera de llegar aquí? Judy, V, como Jack, eres un mercenario enviado por intermediarios. ¿Por qué usas una computadora? ¿Controlas tu frecuencia cardíaca? Anuncio después de conocer un poco a Judy, no es fría, pero tiene una mentalidad especial. Lin Feng. Por supuesto que tengo mi propósito. No me ayudarás con esta pequeña cosa, ¿verdad? Judy, no seas tan problemático. Acabo de eliminar un lote de equipo. Se han borrado todos los rastros de uso y las funciones de edición de Meudur. Puedes tomarlo y usarlo. La próxima vez que vengas, llévalo contigo. No podría ser mejor. Después de colgar a Judy, el lugar para vivir no es un problema. Una vez resuelto el tema de la vivienda, se amplió el tema ambiental. El distrito Watson es el territorio de la pandilla Vortex, y esos lunáticos con ciber psicóticos seguirán convergiendo dentro del alcance de la empresa, pero en otros lugares muestran sus colmillos, y es común que maten directamente para probar el nuevo cuerpo. Suncine Community se encuentra en una zona sin cuidados. Si Lin Feng no quiere que lo molesten, necesita mejorar su poder de combate. En la actualidad, el traje protésico de Iron Man no parece tan atrevido como el Mark 50, de hecho, ahora solo puede considerarse como un traje a prueba de balas. Cuando se trata de fortalecer el poder de combate, es natural instalar un cuerpo protésico. El cuerpo protésico puede ir a la Owei, pero no hablemos del alto costo del cuerpo protésico, y necesita ser operado. Dado que Lin Feng tiene un sistema, el cuerpo protésico también se puede instalar directamente en el traje protésico de Iron Man, entonces, ¿por qué necesita usar el cuchillo para sí mismo? Anuncio es más, el cuerpo protésico puede prostituirse por nada. Lin Feng se levantó de la cama. Cuando eliminó 2077 antes, también sabía que había muchos errores y ubicaciones donde podía obtener directamente los legendarios accesorios protésicos para el cuerpo. Lin Feng sabe dónde están los mejores cuchillos de mantis y las líneas monomoleculares. Cuando llegaron a la azotea, la ropa de Lin Feng vibraba con el viento frío. Lin Feng hizo doble clic en el colgante triangular en su cuello y el traje protésico se activó. Las nanopartículas salieron del colgante como el mercurio, encajando perfectamente en el cuerpo de Lin Feng, y la nanopartícula se equipó con el traje protésico Mark 50 de Iron Man. La visión de Lin Feng se oscureció, pero se recuperó rápidamente. La visibilidad en el traje protésico se mantuvo sin cambios, pero había paneles de datos más densos en el campo de visión. Hasta dónde alcanza la vista, mientras Lin Feng piense, puede analizar directamente la información de composición del artículo. Lin Feng activó sus extremidades y fue tan hábil como su propio cuerpo. Viernes, localiza a Eiwo. Dijo Lin Feng. Estoy buscando en el área de Eiwo de Night City. Actualmente, para planificar la ruta de vuelo más adecuada, el señor. Lin Feng ha completado todos los métodos de detección en el camino. Viernes, hiciste un buen trabajo. Lin Feng se agachó ligeramente y luego saltó hacia arriba, lanzando llamas que salieron disparadas de sus palmas y envió a Lin Feng al cielo. Anuncio la capacidad de vuelo del Mark 50 es anormal, así que deje que Lin Feng lo envíe a gran altura. Esta altura está más allá del alcance de los automóviles flotantes ordinarios, y algunos son solo nupes grises y los satélites de control de algunas compañías de tableros estériles u otras empresas militares. El viernes, Lin Feng podría volar bajo los ojos de estos satélites sin que nadie se dé cuenta. Lin Feng también es muy inteligente, no tiene idea de mover estos satélites ahora. Tres minutos después, Lin Feng cruzó Midnew City y llegó directamente al área de Eibor. La pandilla atrincherada en el área de Eibor es Valentino Gan, la antigua pandilla de Jack Ways. Lin Feng no tenía intención de enfrentarse a la pandilla, por lo que escaneó el área de Eibor directamente en el cielo. Señor. Lin Feng, de acuerdo con su configuración, hay tres lugares en esta área que coinciden con el objetivo. La comparación está en progreso y la comparación es exitosa. Friday usó rápidamente el algoritmo para bloquear directamente el escondite del cuchillo Mantis. Lin Feng voló hacia el destino sin decir una palabra. La altitud de vuelo de Lin Feng se redujo un poco, pero todavía estaba escondido en la oscuridad. Todas las redes de detección y las señales en el aire no pudieron detectar la existencia de Lin Feng, y las nanopartículas en su cuerpo cambiarían de color de acuerdo con las vallas publicitarias de Neon Parpadeantes. Se puede decir que mientras Lin Feng no tome la iniciativa de sacar la cara, la gente en el suelo no puede verlo. Este es un edificio alto en Eibor. Hay tanques de almacenamiento densos en el techo del edificio de gran altura, y hay muchos guardias armados que lo protegen. En el campo de visión de Lin Feng, el paradero de todos se puede ver fácilmente, e incluso el terreno complejo se puede ver a través de imágenes térmicas. Viernes, ¿puedes intentar paralizar las unidades receptoras de nervios de esos tipos? Dijo Lin Feng. En el mundo de 2077, todos tienen una entrada cerebral, que puede usarse para recibir y procesar información, e incluso los cerebros de aquellos que se han sometido a una transformación protésica han sido especialmente procesados. La mejor manera de deshacerse del cuchillo Mantis en estas personas es piratear la unidad receptora de nervios. No hay problema. El viernes, se envió de inmediato una poderosa función de piratería, bloqueando el área de piratería en el área de la azotea, rompiendo varias líneas de defensa de una sola vez y apagando las unidades de recepción neuronal de todos los que estaban allí. ¡No! Un guardia con un arma cayó silenciosamente al suelo, y los guardias en otras direcciones también cayeron al suelo como marionetas con cuerdas rotas. Señor. Lin Feng, tiene 30 segundos. Anuncio suficiente. Lin Feng se lanzó directamente al suelo y luego fue directamente al centro de la azotea, donde vio una caja especial de almacenamiento de prótesis. Es solo que las cajas de almacenamiento más sofisticadas son inútiles antes del viernes. En el momento en que Lin Feng tocó el interruptor, se descifraron todas las instalaciones a prueba de balas. La caja está abierta. Vi un cuchillo de mantis extremadamente afilado dentro. Señor. Lin Feng, en 10 segundos, el objetivo se despertará. Recordó el viernes. Lin Feng no se preocupó demasiado, agarró el cuchillo mantis y desapareció en la noche. Después de un rato, los guardias armados de la azotea se despertaron. Parecían haberse quedado dormidos y no notaron nada malo. Lin Feng, que obtuvo el cuchillo mantis, voló directamente hacia el cielo, miró hacia el techo de abajo y miró el cuchillo mantis en su mano. No es problemático instalar el traje protésico Iron Man en el cuchillo mantis. Sosteniendo el cuchillo mantis en la mano, la nanopartícula lo cubrirá y lo almacenará en la ranura de la prótesis. Pronto, apareció una columna de armas protésicas en el campo de visión de Lin Feng. Cuerpo protésico. Cuchillo mantis, raro. Anuncio introducción. El cuchillo mantis es tan rápido como una ráfaga de viento, con una velocidad de ataque extremadamente rápida, golpes combinados y un daño devastador para un solo enemigo. No está mal. Lin Feng apretó y soltó su puño izquierdo y pareció poder sentir el cuchillo mantis en la ranura. Después de obtener la cosa, Lin Feng dejó de quedarse y fue directamente a otro lugar. En comparación con el cuchillo mantis fuertemente protegido, la línea de una sola molécula es gratuita. Después de llegar al lugar, Lin Feng se quitó directamente el traje protésico y luego entró en un almacén en ruinas en la oscuridad de la noche. Después de permanecer un tiempo, la línea monomolecular también estaba en la bolsa. Al mediodía del día siguiente, una llamada telefónica despertó a Lin Feng. Alerta de llamada. Jack Ways. Oye. V, voy a ir a Suncine Community pronto. El camino aquí es muy difícil de encontrar. El teléfono también podría escuchar el sonido de baches ocasionales debido a las malas condiciones de la carretera. Vendrás a menudo, solo acostúmbrate. Lin Feng se puso en contacto con Jack Ways y le pidió que fuera al Liz Bar cuando entregaba ropa para él y que trajera el equipo informático que Judy le había dado una vez. Anuncio en la puerta de la comunidad, Lin Feng vio que el automóvil se acercaba desde la distancia. V. Jack Ways chocaba rutinariamente con los hombros de Lin Feng después de salir del auto y luego abría el maletero. Espera, esta pila de computadoras rotas es realmente pesada. Después de que los dos llevaron sus cosas al último piso, Jack Ways miró a su alrededor en la nueva casa de Lin Feng. V, eres bueno aquí, bastante espacioso, más que suficiente para una fiesta. Jack Ways suspiró. Las habitaciones cercanas están muy vacías, puedes elegir cualquiera para quedarte. Dijo Lin Feng. No no no. Jack Ways negó con la cabeza y se negó. El lugar es ancho o ancho, pero no hay ningún dispositivo inteligente. ¿Puede vivir? No tengo la capacidad de vivir como tú. Hasta ahora, Jack Ways todavía no sabe por qué Lin Feng vino a alquilar una casa en el desierto. ¿Qué es esta imagen? Lin Feng sonrió y dijo. Por cierto, ¿cómo está el recado de Okada y Jezipa? Perfecta victoria. Jack Ways dijo enérgicamente. La hora de la operación está programada para mañana por la noche, y tenemos a alguien trabajando en el despliegue y la planificación detallados. Solo puedo recordarles que esta vez involucran al carroñero y al equipo de Trauma. No es un gran problema. Dijo Lin Feng. Ja ja ja. Realmente no es un gran problema. Jack Ways dijo después de Lin Feng. Después de todo, somos los mejores socios. Japan Street, en el garaje subterráneo de un edificio residencial abandonado. Lin Feng y Jack Ways llegaron al lugar y estaban coordinando el plan de acción en el automóvil. V, tenemos una amiga hacker superior en esta operación. Ella nos ayudará de forma remota. Su nombre es Buck. Jack Ways le entregó a Lin Feng un auricular Bluetooth para evitar la interceptación y el espionaje. V, hola, soy bicho. Lin Feng se puso los auriculares y escuchó una fría voz femenina. Hablar con alguien como un bug de los mejores piratas informáticos es una gran melodía. Hola, bicho. Lin Feng saludó. Aunque Friedai también tiene la función de hackear, pero repasando la trama con Jack Ways, es mejor optar por usarlo con precaución. La chica que estamos buscando esta vez está en una habitación de este edificio. Fue secuestrada por esos bastardos de los carroñeros. Me temo que habrá una batalla feroz más tarde, y los trucos serán brillantes, V. Mientras hablaba, Jack Ways abrió la maleta de armas y le llevó una a Lin Feng. Productos de alta gama proporcionados por la caco, silenciados. No lo fuerces, no soy un niño. Lin Feng regañó con una risa. Tan pronto como comenzó, habría descubierto la estructura de todo el arma. Está bien, tomemos el ascensor. Anuncio los dos fueron al ascensor. Presione hacia abajo el decimocuarto piso en el ascensor. Antes de pararse en el elevador por unos segundos, las palabras de Dug resonaron en los auriculares. El objetivo es Sandella Dorset. Hace unas horas, la señal de biocontrol del objetivo se perdió y el objetivo fue secuestrado por el carroñero. El objetivo puede estar muerto. Ella no puede morir. Lin Feng dijo con indiferencia, ¿cómo podría fallar esta primera misión? Sí, ella no puede morir. Conmigo y V más tú, ella no puede morir con tal configuración de alineación. Jack Wells también respondió. Está bien, entonces sube y echa un vistazo. Después de que Dug terminó de hablar, cortó el micrófono de voz de su costado. Timbre. Pronto llegó el decimocuarto piso. Lin Feng y Jack Wells imitaron al tipo cuando salieron por la puerta del ascensor. Este piso está muy deteriorado, y los pasillos están oscuros y llenos de basura. Jack Wells corrió al frente y Lin Feng lo siguió. Habitación número 1237, la última ubicación del objetivo está allí, pero no puedo ver su señal biológica. Este tipo de asunto de vida o muerte es realmente molesto. Ve a la puerta y ábrela. Anuncio V, ¿puedes abrir la puerta? Vamos a deshacernos de las palabras y las preguntas. Lin Feng llegó a la característica puerta de hierro antirrobo, Jack, retrocede dos pasos y mira el pasillo. De acuerdo. Jack Wells inmediatamente dio un paso atrás y se puso alerta. Después de alejar a Jack Wells por una distancia, Lin Feng hizo doble clic en el colgante triangular y seleccionó parte de su cuerpo en nanopartículas. Lin Feng cargó el cable monomolecular protésico obtenido antes en el brazo izquierdo, y ahora solo está en uso. La línea de una sola molécula tiene una fuerte función de piratería y letalidad. Una línea que parece una luz infrarroja sólida penetra directamente en el área de desbloqueo e identificación de la puerta de hierro, y el módulo de alarma se oscurece en un abrir y cerrar de ojos. Con un ligero tirón, Lin Feng cortó toda el área del bloque de bloqueo. Jacobo. Lin Feng susurró y entró. La habitación estaba desordenada, había una cama de operaciones cerca del alféizar de la ventana y había un cadáver femenino cubierto con un paño negro sobre la cama. Había mucha sangre salpicada en el equipo médico y el suelo al lado, como una escena de película de terror. Carroñeros, estos bastardos. Jack Wels lo regañó en voz baja. No quería ver muertos, pero tampoco quería ver torturados hasta la muerte a inocentes. Por el contrario, Lin Feng estaba mucho más tranquilo. Esto no es Andella Dorset, la señal biológica no coincide, las personas aún pueden estar vivas, tienes que darte prisa. Bub recordó. Anuncio los dos llegaron directamente a una puerta y, a través del pequeño espacio, pudieron ver a algunos miembros carroñeros que retenían a los muchachos adentro. Lin Feng y Jack Wels se miraron y abrieron suavemente la puerta, luego se colaron en silencio. Como ex mercenario Jack Wels, el asesinato sigiloso todavía está muy en línea. Se acercó lentamente a una persona, de repente le pellizcó el cuello por detrás, la mató con un giro y luego empujó el cuerpo a un lado. Congelador. El lado de Lin Feng es aún más simple. Si está solo, incluso puede matar con una línea de una sola molécula en su mano izquierda y un cuchillo de mantis en su mano derecha. Desafortunadamente, no lo es. En lugar de usar estos métodos, Lin Feng tiene uno más simple, deja que el viernes primero invada todos los congeladores aquí para ajustar la temperatura mínima y luego paralice las unidades receptoras de nervios de los miembros carroñeros. Al final, Lin Feng solo necesita empujar suavemente a las personas al congelador, y la temperatura extrema congelará a estos tipos hasta la muerte. Lin Feng no tendrá la más mínima simpatía por estos despojos. Después de un tiempo, todo el personal de Kim Dao Fue en la periferia fue asesinado. Lin Feng y Jack Wels llegaron a una puerta nuevamente, y detrás de la puerta había un gran espacio con más de una docena de miembros del carroñero armados con pistolas. Debido a las restricciones del terreno, el asesinato sigiloso no funcionará. Eso solo puede ser solo el frente. Maldita sea, hay bastantes personas. Jack Wels miró la rendija de la puerta y retrocedió. La habitación en 1237 es muy grande. Debería haber sido un edificio de oficinas antiguo o algo así antes de que fuera abandonado. Cuando entraste, podías ver muchos escombros apilados, razón por la cual Lin Feng y Jack Wels pudieron asesinar tan fácilmente. El asesinato sigiloso es causado por el medio ambiente, y la habitación sin particiones en Datton, naturalmente, no es efectiva. V, ¿tienes alguna buena idea? Jack Wels dijo. El asesinato no se puede jugar adentro, y algunas personas todavía sostienen al tipo grande. La gran potencia de fuego es un problema grave y, de todos modos, una pistola no puede vencer a una ametralladora. No te preocupes. Lin Feng miró las habitaciones circundantes y había varios aparatos eléctricos. ¿Has visto esos electrodomésticos inteligentes? Dijo Lin Feng. Esos aparatos no pueden usarse como armas. Jack Wels dijo nervioso. Quiero decir, primero nos escondemos en la oscuridad, luego pirateo los módulos de alarma de los electrodomésticos aquí y afuera, y luego el carroñero que está adentro definitivamente enviará a algunas personas aquí, y cuando se abra la puerta, tú y yo lo haremos. Estar solo. La matanza ha terminado. V, eres realmente increíble. Jack Wels estaba convencido. Incluso en una escena en la que se usaron dos pistolas contra varias personas, Lin Feng aún pudo encontrar un gran avance. Anuncio no lo fuerces, los trucos son brillantes, prepárate. Después de que Lin Feng dijo eso, rodó hacia adelante y llegó a la puerta cerca de la habitación de Datong Pu. La parte más difícil es, naturalmente, el propio tiro de Lin Feng. Siempre que active el módulo de alarma de electrodomésticos inteligentes, las personas que están dentro enviarán algunos. Con la complicada situación que se avecina, Jack Wels no tiene problemas para lidiar con algunos miembros carroñeros. Y los miembros de los carroñeros que se quedaron en Datong Pu con una gran potencia de fuego tuvieron la suerte de probar cómo era un cuchillo de mantis. Aquee todos los productos electrónicos el viernes y active el módulo de alarma. Dijo Lin Feng. Aqueo de datos. La piratería de datos tuvo éxito. Suelta, suelta. Al momento siguiente, se activaron los módulos de alarma de todos los electrodomésticos inteligentes en el exterior y sonó una alarma muy fuerte. Cuando los miembros del carroñero en la sala de Datong Pu escucharon la alarma, también se sorprendieron y luego señalaron a las cuatro personas y dijeron. ¿Qué está pasando afuera? Ve y mira. Si hay algún ratón que no puede abrir su ojos, serán asesinados de inmediato. Varios miembros del carroñero con autoridad relativamente baja inmediatamente abrieron la puerta y fueron al frente. En este momento, una sombra negra se precipitó desde la puerta. Después de cerrar la puerta con llave, corrió hacia adelante y llegó a cierto miembro carroñero. Lin Feng saltó muy alto y agitó su mano derecha bruscamente. Anuncio soplo. La parte del cuchillo mantis expuesta por las partículas cortó la cabeza del hombre como si estuviera cortando tofu. Después de matar con éxito a una persona, la línea de una sola molécula en la mano izquierda también se descartó, y la sola molécula pirateó el arma inteligente de la otra persona para evitar que disparara. En este momento, Lin Feng ya estaba cerca. El cuchillo mantis barrió y cortó frenéticamente, desmembrando al hombre directamente. Tomó poco más de un segundo decir que dos personas murieron antes de que los miembros carroñeros restantes reaccionaran. Hierba. Fuego. Fuego. Mátalo. Mátalo. Gritos de ira y horror seguidos por el sonido de disparos. Sí sí sí. La ametralladora es una ráfaga de salida contra Lin Feng. Pero todas las balas fueron bloqueadas por una capa de cosas parecidas al mercurio cuando se acercaron. Este es un juego jugado por Lin Feng y Fridae, quien controla las nanopartículas para interceptar todas las balas que golpean a Lin Feng. Parece un buen trabajo el viernes. Todos los carroñeros son estúpidos. Han visto una prótesis a prueba de balas, pero nunca han visto una prótesis que bloquee todas las balas como el mercurio. Anuncio esto ni siquiera la alta tecnología del tablero estéril puede hacer esto, ¿verdad? Cuando quedaron atónitos, Lin Feng no estaba inactivo, la línea de una sola molécula fue arrojada como una guadaña de la muerte, y cuando derribó a otra persona, incluso derribó su brazo. A diferencia de la matanza aleatoria dentro del rango de ataque del cuchillo mantis, la línea de una sola molécula se puede piratear de forma remota, o se puede tirar directamente, e incluso se puede hacer el corte molecular del cuerpo humano. De esta manera, todos los miembros carroñeros restantes de Datong Pu, uno se cuenta como uno, y ninguno de los cadáveres se queda atrás. Después de que Lin Feng terminó su trabajo, Jack Weiss también apareció detrás de la puerta, muestra, ¿no es por nada que soy un mercenario? Juega tácticas conmigo, V, tú no, FK. Jack Weiss entró y miró la escena desordenada y exclamó directamente. Amigo, estas chuletas fueron asesinadas a machetazos, ¿verdad? Jack Weiss no pudo evitar pensar en el corte heroico de Lin Feng, realmente sabía como un maestro negro barra a Dao cortando personas hace décadas. V, eres increíble. No hay mucho tiempo, salva a la gente. Después de que Lin Feng confirmó que Jack Weiss no estaba herido, fue directamente al baño junto a él. Había dos personas empapadas en agua helada en el baño, y la mujer era el objetivo, Sandella Dorset. Lin Feng extendió la mano y sacó al hombre del agua del cubo de hielo y lo colocó en el suelo. En este momento, Sandella Dorset solo tenía ropa interior en su cuerpo, y sus muñecas y tobillos estaban abiertos. Debido al agua helada, la sangre había dejado de fluir y otras heridas no se podían ver desde el exterior, pero el estado es realmente malo. Su ojo protésico óptico parpadeó, una señal de morir. ¿Gras, qué están haciendo estos bastardos, bollos de carne humana? Jack Weiss se mostró reacio a entrar por la puerta del baño, regañando en voz alta. Jack. ¿Todavía tienes miedo de esto? Dijo Lin Feng. No estoy asustado. Jack Weiss dijo vacilante. Cuando estaba en Valentino Gang, cortaba a la gente y me cortaban, y cuando fui a trabajar como mercenario, salí de una lluvia de balas. He visto muchos muertos, pero no quiero verlos torturados de esta manera. Jack Weiss es un grandullón tonto y anticuado. Jack Weiss cree en hacer las cosas por una razón, peleas de pandillas, batallas de facciones o guerras de mercenarios, que son los criterios para ganar o perder. Pero no puedes atacar a la gente común. Entonces, lo que Jack Weiss no puede ver más es la escena de la gente común siendo perseguida. ¿Han encontrado al hombre? ¿Sigue vivo? La voz de Buck resonó. La persona fue encontrada, pero la situación no es muy buena. Lin Feng dijo. Acabo de sacarla del agua helada y había muchas heridas en su cuerpo, pero supongo que la lesión grave es interna y necesita tratamiento médico. Anuncio V, conecta su bioseñal para ver. Buck dijo. No se asuste, incluso si sobrevive, no recordará lo que sucedió y su subconsciente está ligeramente dañado. Eso es todo. Eso no podría ser mejor. Lin Feng usó directamente nanopartículas como enlace para conectarse a la entrada del cerebro de Sandella Dorset. La ventaja de esto es que las reacciones adversas de las señales biológicas no llegarán directamente a Lin Feng. Enlace al panel de monitoreo biológico, Sandella Dorset, 29 años, tipo de sangre ARD, identificación de identidad. NC 57, 04, 42, miembro platino del equipo de trauma boy, miembro platino del equipo de trauma. Cualquier pérdida de cabello puede reclutar al equipo de trauma. El panel de biomonitoreo siguió informando errores y siguió reconectando. El carroñero puede haber cortado la transmisión de la señal, la señal biológica puede haber sido pirateada, puede haber sido un flash de firmware o un neurovirus. V, saca su chip en el puerto nervioso y la señal debería restaurarse. Lin Feng se tocó la oreja y sacó un chip en forma de tarjeta SIM. Después de sacar el chip, el panel de control biológico volvió rápidamente a la normalidad. Biomonitorización. Hola, Sandella, si está consciente, ajústese a la posición de reanimación de inmediato. Anuncio se han enviado tropas de evacuación de emergencia y se espera que lleguen a su ubicación en 180 segundos. Jack, dame la jeringa de aire. Lin Feng saludó. Si ella no viniera aquí, la mujer probablemente no podría sobrevivir a la evacuación. V, entonces. Jack Wells arrojó la jeringa verde con el agujero de la aguja sin preguntar por qué. Después de que Lin Feng lo atrató, se puso directamente una aguja en el pecho e inmediatamente levantó a la persona y salió. Jack Wells estaba de guardia con un arma, los carroñeros deberían detener sus pérdidas. La fuerza de evacuación de emergencia del equipo de trauma es similar a la oficina de seguridad armada, y el carroñero Taitai no se atreve a enfrentarlos. Lin Feng recogió directamente a la persona y la puso en la terraza, aprovechando la ambulancia flotante de la fuerza de evacuación de emergencia. En la ocasión, entró en la habitación. V, estamos salvando gente, ¿estamos tan nerviosos? Dijo Jack Wells. Como mercenario calificado, debes reducir la exposición. Dijo Lin Feng. Ok. Jack Wells volvió a colocar el arma, se dio la vuelta y siguió el ritmo de Lin Feng. En el ascensor de abajo, Okada y Utaku también llamaron. Jack Wells compartió deliberadamente la llamada para que Lin Feng también pudiera comunicarse. Esta es también la primera vez que Lin Feng se encuentra con Okada y Geku aquí. Anuncio Jack y nuevos amigos, tu misión esta vez es muy perfecta, el dinero está conmigo, puedes venir a buscarlo en cualquier momento. Las palabras de Okada y Geku no fueron ni cercanas ni lejanas. Señorita Wakako, solo dije que no hay problema en dejárnoslo a nosotros. Jack Wells dijo jaja. El señor. Jack ha demostrado su reputación y espero con ansias nuestra futura cooperación. No más de una oración, no más de una oración, Okada y Kazuko también colgaron el teléfono. Jack, ve a Uagaz y a buscar el dinero, para que no tengas demasiados sueños por la noche. Lin Feng dijo de repente después de salir de ese lugar. Jack Wells lo pensó y pensó que tenía sentido. Está bien, solo para ahorrar otro viaje, pero ¿no quieres ir al Tijerklaugan conmigo para verlo? No. Lin Feng se negó. Según la trama original, los hombres del carroñero no se fueron, sino que querían tender una emboscada en el camino. Ahora envía Jack Wells a Tijerklaugan para obtener el dinero y volar de regreso solo. Solo deja que los bastardos carroñeros se coman sus peros. Comunidad Suncine, residencia en el último piso. Después de unos días de ajetreado trabajo, Lin Feng finalmente consiguió que la tienda Chaser el último piso sin particiones entrara en su propio estado de ánimo. Frida y se hizo cargo de todos los ojos electrónicos y equipos de monitoreo cerca de Suncine Community, y luego se fusionó en un flujo de datos fácil de entender que se muestra en el equipo informático. Luego está la sala de armas super insonorizada y ampliada. Lin Feng, que tiene habilidades con las armas, no solo puede ensamblar y reparar armas de fuego por sí mismo, sino que también puede diseñar algunas armas en el futuro. Después de todo, las mejores armas en el mercado ahora provienen de compañías de tableros estériles, empresas militares o Kang Tao. Incluso los electrodomésticos inteligentes producidos por estos capitales tienen el código fuente, y mucho menos las armas. Tengo que deshacerme de ellos lentamente. Después de que la sala de armas sea tu propia área de descanso, puedes poner una cama en ella. En cuanto a las muchas habitaciones de abajo, todavía están vacías. En el futuro, pueden almacenar algunas cosas que recogió Lin Feng o algunos inventos. La misión de rescate se llevó a cabo muy bien. La remuneración de Okada y Jezi fue muy interesante. Lin Feng también ganó mucho dinero después de dividirlo en partes iguales. Además, iba cada tres días al Ifibar para ganarse un dinero extra. En general, Lin Feng tuvo una vida bastante buena. Anuncio Caller Alert. Judy Álvarez. Hola, Judy. Lin Feng respondió el teléfono de Judy mientras estaba sentado frente al banco de trabajo con algunas armas utilizables. Judy. V, ahora tengo dos buenas noticias para ti. Lin Feng. ¿Hablas con Jack en el mismo tono? Judy. Dos muy buenas noticias. Lin Feng. HMM, estoy escuchando. Judy. He arreglado todos los errores en la segunda mitad de Desperate Island. Ahora es una pieza perfecta de Black Super Dream sin ningún error especial, y es todo nuestro mérito. Lin Feng. No me atrevo a ponerme oro en la cara, es tu habilidad. Judy. Dije que si tienes una parte, tendrás una parte. Si no me llevas a la segunda mitad del viaje, ¿dónde puedo ir para encontrar una solución? Deja de decir tonterías, estoy buscando para ti principalmente para celebrar, vienes al Ifibar. Lin Feng. Estaré allí pronto. Después de cambiarse de ropa, Lin Feng montó la hoja de faisan de hierba CT3X y llegó al Ifibar. Incluso durante el día, la animación del Ifibar no se redujo en lo más mínimo. Aunque el ambiente era un poco peor, había mucha gente que bebía y experimentaba Chaomen. Existe. Buenos días, V. Las dos hermosas chicas de Moxgum que custodiaban la puerta ya estaban familiarizadas con Lin Feng. Anunció hola. Lin Feng también dijo hola. Eres especial, así que no tienes que ir a la entrada principal cada vez. La hermosa niña señaló la parte superior y dijo. Puedes ir a la azotea y allí hay un buen combate de boxeo. Si quieres jugar, nuestras hermanas irán allí. Echa un vistazo. La próxima vez. Lin Feng agitó la mano y entró en el Bar Lizi. Al entrar en el Lizi Bar, sigue siendo el BGM familiar con la iluminación familiar. Lin Feng cruzó rápidamente el escenario desde la puerta trasera hasta la entrada del sótano, luego empujó la puerta y entró. V, estás aquí. Judy dijo tan pronto como Lin Feng bajó las escaleras. Esta fue la primera vez que Lin Feng vio que Judy no estaba funcionando, e incluso el equipo informático estaba en estado de espera. Lin Feng miró a su alrededor durante una semana, ¿no es una celebración? ¿Sólo nosotros dos? ¿Hay algún problema? Judy preguntó retóricamente. Lin Feng negó con la cabeza y miró a su alrededor, sin mencionar la comida, ni siquiera tenía una botella de cerveza. Judy vio la pregunta de Lin Feng de un vistazo y bromeó. ¿Quién te dijo que estuvieras aquí? Este es mi estudio y no un restaurante. ¿Entonces salir a comer? Bueno, espera a que me cambie de ropa primero. Lin Feng se quedó allí y no sabía qué decir. Judy rara vez estaba dispuesta a salir del sótano. Incluso la comida fue traída por las hermanas pequeñas de Moxgan. Anuncio como editora de Meuduo, ha visto la mayor parte de la fealdad en Night City, y se encerró aquí porque no podía cambiar ni hacer nada. ¿Estás invitando a salir a Lin Feng ahora? Hay una opción para atacar a Judy en la trama del juego 2077, pero Lin Feng está fuera de alcance como hombre, pero ahora parece que nada es imposible. Judy, como Lin Feng, integra trabajo y descanso. Su habitación es un rincón no lejos del equipo de cómputo, rodeada por una inteligente cortina anti-espionaje. No importa cómo lo mires, ni siquiera hay una sombra de una persona reflejada en la luz. Después de un momento, Judy se cambió de ropa. Bueno, como una hermana genial, Judy todavía usa un overón negro y el forro interior es un sostén deportivo blanco. Aunque el tamaño no es exagerado, apenas alcanza. Después de que los dos subieron del sótano, Moxgan parado en la puerta era como un fantasma, hermana Judy, tú, tú. ¿No puedo salir a tomar un poco de aire todavía? Judy extendió la mano y tocó el brazo de la hermana pequeña y dijo, hasta luego. Todas las hermanas pequeñas de Moxgan conocen el estilo de Judy. Es alguien que preferiría encerrarse en el sótano para editar a Meuduo, alguien que no quiere salir a comer, que alquila un departamento afuera y solo regresa ocasionalmente. El más mortal es. La hermana Judy salió con un hombre. Todo el mundo sabe que a la hermana Judy no le interesan los hombres. A excepción de las hermanas pequeñas que custodiaban la portería, incluso los pocos jugadores en la cancha de baloncesto de la azotea quedaron atónitos y dejaron de hacer lo que estaban haciendo por completo. Después de que Lin Feng y Judy desaparecieron de la vista, una hermana pequeña de Moxgan parecía tener que informar. Hermana Evelyn, hermana Judy, salió con un hombre que suele estar aquí. Después de bajar de la azotea, los dos fueron directamente al garaje subterráneo de Lizzy Bar. Como una hermana genial, a Judy no le gusta tomar el metro ni siquiera tomar un automóvil. A ella solo le gustan las locomotoras, el tipo de resonancia del motor, y la sensación de velocidad y contacto cercano con el viento. Anuncio Lin Feng no preguntó dónde estaba el destino. Judy sacó un chip de locomotora rosa, presionó el botón de inicio y una locomotora rosa y verde con un graffiti muy estilo Moxgan en la esquina se puso en marcha lentamente. V, ¿necesitas que te lleve? Lin Feng estaba a punto de sacar el chip de locomotora del Grasfea Sandblad de CT3X, y después de escuchar esto, puso el chip en la bolsa con su revés. Eso es lo mejor. La temida locomotora superior es tan ceniza. Sentado en el asiento trasero de la locomotora de Judy, puedes observar de cerca la figura perfecta de Judy, y también hay un leve olor a perfume en la nariz, que no es un grado en comparación con el olor a pescado y camarones podridos en esos apartamentos. V, si haces algo raro en la espalda, te echaré. Judy dijo medio en broma. Soy un hombre apretado. Lin Feng dijo a la ligera. Los dos condujeron sus motocicletas por las calles de Night City y pronto llegaron a Little Chinatown, cerca de Happen Town. Cada área de Night City tiene sus propias características, como el Happen Town en la garganta, que está lleno de coloridas vallas publicitarias de neón que hacen honor al nombre de Neón. El pequeño barrio chino en el mismo lugar también es rico en color, pero la mayoría de esas vallas publicitarias de neón muestran varios platos del este, y algunas de las comidas más famosas incluso se convierten directamente en proyecciones y flotan en el aire. Anuncio V, eres del este, comeremos aquí, ¿verdad? Judy seguía muy pensativa. Naturalmente, Lin Feng no lo decepcionará, cocina oriental, Judy, tienes buen ojo. Poniéndola locomotora en el garaje subterráneo, los dos fueron de compras a Little Chinatown. El sentimiento más grande para Lin Feng en Little Chinatown es la intimidad. Después de vivir en la ciudad nocturna durante un mes, la comunicación diaria es en inglés, japonés o francés, y todas las palabras que se pueden contactar también son estas. Todavía es muy cómodo venir al pequeño y amigable barrio chino esta vez. Parece que te gusta aquí. Judy dijo, me gusta la comida aquí. A veces, cuando me canso de la comida occidental, vengo a escondidas aquí para rechinar los dientes. No es que me guste aquí, solo puedo decir que hay un ligero sentido de pertenencia. Dijo Lin Feng. En la vida pasada, también había muchos pequeños barrios chinos en el extranjero, pero la mayoría de los pequeños barrios chinos vendían carne de perro a la cabeza de una oveja. La mayoría de los dueños de las tiendas en Chinatown ni siquiera hablaban chino completo, y sabían un poco de cocina oriental. Probablemente no cambiará en Night City. El sentido de pertenencia que dijo Lin Feng es probablemente el encanto oriental creado por la deslumbrante variedad de Little Chinatown. Boom boom boom. Antes de que Lin Feng y Judy visitaran algunas tiendas, hubo una explosión en la calle y el sonido de disparos. Actualmente hay un incidente violento en Little Chinatown, y el perpetrador ha violado la ley de gestión urbana de Night City. La oficina de seguridad armada está a punto de llegar al lugar para reprimir la violencia. Personal irrelevante, haga una concesión urgente. Anunció la sirena en Little Chinatown sonó, y la línea de advertencia de cursor de no rebasarse detuvo directamente en la calle de enfrente. Todo fue bastante repentino. Hierba, estos locos sin fin. Judy lo reganó. Realmente no sabía por qué luchaban estos tipos en las calles todos los días. Parece que no tengo que comer hoy. Lin Feng dijo. Pero no tienes que estar en Little Chinatown si quieres comer comida oriental, hay otros lugares donde puedes comerla. Judy. ¿Dónde? Lin Feng. Mi hogar. Judy miró a Lin Feng durante mucho tiempo, tal vez debido a la seriedad de Lin Feng, de repente se rió y dijo. Es difícil salir una vez, no puedo volver con Lizzie para la entrega, está bien, entonces vete. No hay un dispositivo inteligente donde vivo, pero hay una experiencia auténtica. Lin Feng dijo. Vamos allí primero y luego llamemos a Jack. También puedes hacer una cita con un amigo. Judy. No tengo amigos. Evelyn Park, solo invítala a salir. Quizás te gusta el maíz. Es bueno para comer, hervido o asado. La carne de res también es buena, la carne está cortada en rodajas y solo lleva unos segundos cocinar las rodajas. ¿Está bien el chile? El chile es el alma. Después de que Lin Feng y Judy llegaron a Suncine Community, Lin Feng llevó a la gente a comprar verduras. Cuando se trata de comprar alimentos y cocinar, los supermercados especiales en el mundo de 2077 tienen la proporción nutricional perfecta. Si no quieres comer, puedes tomar algunas inyecciones de suplementos proteicos para proporcionar la energía que tu cuerpo necesita. Sin embargo, los cambios provocados por la tecnología no se pueden sentir en la comunidad Suncine, que es indiferente. Hasta ahora, algunas personas pobres cerca de Suncine Community todavía tienen existencia como un mercado de verduras. Las cosas que se cultivan y crían por sí mismas se ponen en el mercado para hacer algún consumo interno. Judy siguió a Lin Feng y lo siguió a cada puesto, lo cual fue extraño para Judy pero también muy interesante. Nunca había visto platos vendidos sin ningún procesamiento inteligente. Esos platos estaban al alcance de la mano, había suciedad en las raíces y había rocío en los platos. Y las caras de estos vendedores ambulantes que venden platos también están llenas de sonrisas, que son mucho más fuertes que las de esos fríos robots de la ciudad. Para Judy, todo es una nueva experiencia. Anuncio, Lin Feng llevó a Judy al mercado de verduras por un tiempo y luego subió las escaleras después de comprar los ingredientes. Siéntate como quieras, iré y guardaré las cosas. Lin Feng saludó. Se dice que se siente casualmente, de hecho, a excepción del banco de trabajo en la sala de armas, no hay lugar para sentarse. V, ¿te importa si hago un recorrido? Preguntó Judy. Yo me encargo de los ingredientes, puedes hacer lo que quieras. Lin Feng dijo que, de todos modos, cuando hay otros, está cerrado por defecto los viernes. Judy deambuló por la espaciosa habitación, inimaginable que realmente no hubiera dispositivos domésticos inteligentes. ¿Podría ser esta la melodía de los mercenarios? Judy miró el equipo informático que Lin Feng pidió con él. El equipo de cómputo estaba contra la pared, y la pantalla mostraba las escenas del ojo electrónico de vigilancia en todas las direcciones de la comunidad. Como jugadora de computadora, Judy naturalmente sabe lo que significa. Ella también tiene ojos electrónicos de vigilancia alrededor del sótano. La gente suele estar adentro, pero también puede ver el movimiento afuera. En Lin Feng, se incluye toda el área de Suncine Community. No necesitas adivinar para saber cuáles son las intenciones de Lin Feng. Este lado es una zona de tres vías, y la pandilla del torbellino en el distrito de Watson tiene una mentalidad cibernética absoluta, y están locos en áreas que no están bajo la jurisdicción de la empresa. El movimiento de Lin Feng también tiene el significado de protección. Anuncio en cuanto a qué proteger, Judy acaba de verlo abajo. Después de apartar la mirada del equipo informático, Judy volvió a mirar el arsenal de Lin Feng. Se han mostrado varias armas de diferentes formas en la pared de armas, pero ninguna de ellas tiene módulos inteligentes instalados. Hay algunas piezas sueltas en el banco de trabajo, así como una capa de dibujos. En el plano hay un borrador de diseño preciso del arma dibujado a lápiz. Judy estaba atónita. Aunque no es experta en armas, sabe que las principales empresas como Wang Van o Kang Tao también están desarrollando armas. Ahora, el diseño preciso de las armas se entrega ahí para el cálculo y la composición inteligentes. Cosas como lápices han desaparecido, y es inesperado ver un manuscrito de diseño tan preciso aquí. Judy lo miró detenidamente y quedó impresionada por los diversos diseños de este dibujo. La edición de Super Sueño también es la misma, y el diseño del arma también está bien, y es una prueba de poder de ataque. Por un tiempo, Judy desarrolló un gran interés en Lin Feng. ¿Un vagabundo que acaba de llegar a Night City realmente tiene fortalezas tan diversas y excelentes? En la cocina, Lin Feng no conocía la opinión de Judy sobre su nueva casa. Después de lavar los platos, Lin Feng de repente pensó que habían pasado unos días desde que se inscribió en el traje de Iron Man. El nuevo recuento de check-in se ha actualizado. Sistema, regístrese todos los días. Dijo Lin Feng. Anuncio Inicie sesión con éxito, obtenga un nivel perfecto de percepción barra reacción de peligro Inicie sesión con éxito, obtenga el dibujo de producción de plugin de nivel perfecto. Inicie sesión con éxito y obtenga habilidades culinarias perfectas. Las tres recompensas diarias de check-in son muy buenas, especialmente la tercera habilidad culinaria. Si las habilidades culinarias de Lin Feng aún eran apenas comestibles antes de esto, entonces la cocción de varios platos, el control del calor, el dominio del sabor y las habilidades de procesamiento de varios ingredientes están integrados en la base de conocimientos. Era como si se hubiera convertido en chef. Es muy oportuno. Lin Feng sonrió, estos muchachos la están pasando bien hoy. V, estoy aquí. Jack Wells dijo en voz alta cuando entró, pero cuando entró, vio a Judy sentada frente a la mesa de trabajo y a Lin Feng ocupado en la cocina. Es la forma en que lo abrí. Jack Wells dijo con incredulidad. Antes de que pudiera averiguar por qué Judy estaba aquí, la puerta detrás de él se abrió de nuevo. Evelyn Parker también entró. La apariencia de Evelyn Parker siempre es deslumbrante, naturalmente vestida con un abrigo de piel con un forro sexy, y los ojos de Jack Wells son serios. Xiao Ai. Judy saludó adentro. Si no fuera por la llamada de la hermana pequeña de Mox, no sabría que saliste. El tono de Evelyn Parker no sonaba particularmente de buen humor. Esas niñas todavía son relajadas, no te preocupes, solo voy a dar un paseo con V. Dijo Judy. Ay, V. Evelyn Parker asintió y caminó directamente a la cocina, le encontraré una pareja. Judy, esto es, Jack Wells sintió que su cerebro no era suficiente, ¿no vino solo a comer comida oriental? ¿Por qué son Judy y Evelyn Parker otra vez? Judy estaba bien, pero Evelyn Parker no fue fácil. Está bien, Jack. En la cocina, Lin Feng cortó varias verduras y luego vio a Evelyn Parker aparecer en la puerta. Evelyn Parker sacó un cigarrillo de su bolso y lo encendió, V, hablemos. Lin Feng, dijiste anuncio Evelyn Parker. El nuevo intento de Judy en Black Superdream debería ser más o menos igual, ¿verdad? Lin Feng, ¿no sabes algo sobre Chaomen? Con más detalle, lo sabes mejor. Evelyn Parker, para ser justos, ayudaste a restaurar a Meuduo, te pagué y no te traté mal. Lin Feng, HMM, 20,000 euros es un muy buen precio, pero Aveline, solo dilo directamente, no te desvíes. Evelyn Parker, ¿por qué trajiste a Judy? Efectivamente, esta es la razón. Lin Feng cortó las papas en rodajas y dijo, Evelyn, puedes preguntarle a Judy sobre esta pregunta. V, Judy es mía. Evelyn Parker, comprende, no pienses en ella, de lo contrario tu vida en Night City no será demasiado pacífica. Evelyn Parker es una persona decente con identidad y dinero. En términos generales, las palabras de esa persona tienen mucho peso, pero no se aplican a Lin Feng. Lin Feng aún no se conmovió, y los movimientos en cuestión continuaron. Hoy es el día en que se filmó Desperate Islandia. Judy me pidió que celebrara. Fuimos a Little Chinatown y el NCP de vino a donde sea que la pandilla estaba haciendo problema. Entonces sugerí venir a mi casa a probar la comida oriental que preparé. Si quiero hacerle algo a Judy, ¿crees que tu hermanita Mox sabrá nuestro paradero? Evelyn Parker miró a Lin Feng durante mucho tiempo. También pudo ver a muchas personas prominentes en Night City. Ha entrado en contacto con los ejecutivos de élite de la compañía, los líderes de pandillas y los mercenarios asesinos que hacen su trabajo maravillosamente. Anuncio pero Evelyn Parker leyó un sentimiento diferente en Lin Feng, este hombre es misterioso y poderoso. No puedo encontrar demasiados detalles, y no revelo ninguna pista. Lo más importante es que Judy se lleva muy bien con él. Entonces, ¿todavía tienes preguntas? Si no, ven y sirve los platos. Dijo Lin Feng. ¿Qué? Tan pronto como Evelyn Parker dejó de fumar, este tipo cambió de tema. ¿Por qué? Ven a comer los platos que preparé, ¿y todavía no puedes ayudar? Lin Feng no pudo evitar poner el plato de vegetales cortados en la mano de Evelyn Parker. Evelyn Parker se sintió un poco rara cuando salió de la cocina con los platos vegetarianos. ¿No fue ella a Lin Feng para hacer una declaración? ¿Cómo podría ser así después de unas pocas palabras? Xiao Ai, eres tan diligente. Judy bromeó. Evelyn Parker puso los platos sobre la mesa, vio que Jack Wells también estaba allí y recuperó su viejo sentimiento. Está bien ser un invitado en la casa de otra persona y ayudar un poco. Los platos orientales elaborados por Lin Feng también son muy sencillos, es decir, la olla caliente de Sichuan que es invencible. Una olla cocina el mundo, una olla cocina la vida, una olla cocina todo. Anuncio los cuatro se reunieron alrededor de una mesa con una cocina de inducción y una olla sobre la mesa. El aceite rojo en la olla se derramaba y la fragancia dispersa seducía las papilas gustativas de todos. Especialmente bajo la interpretación de las habilidades culinarias perfectas de Lin Feng, nadie puede soportarlo. Pruébelo y vea si puede matar cosas en Little Chinatown. Lin Feng invitó a los tres a hacerlo. Cariño, es tan fragante. Jack Wells tomó un trozo de carne directamente, lo enjuagó en la olla durante unos segundos de acuerdo con las instrucciones de Lin Feng, luego lo sumergió un poco más y se lo metió en la boca. Hierba. Es tan delicioso. Judy y Evelyn Parker son más refinadas que la forma humillante de comer de Jack. Tomaron algunas verduras y las cocinaron y cuando estuvieron cocidas, se las metieron en la boca. Entonces sus ojos se iluminaron. V, si no trabajas como mercenario, probablemente no morirás de hambre. Para Judy, esto fue un gran cumplido. Evelyn Parker también estuvo de acuerdo. Se estima que la ilici tiene un buen salario. Lin Feng sonrió y dijo, es raro comer una vez, cómelo rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!